Cámaras, os habla vuestro amigo Pixelillo en un domingo especial, porque hoy no es un domingo cualquiera, ¿vale? Hoy eso lo tenéis que tener bien claro. Hoy es domingo de ramos, hoy es domingo de que ya estamos en primavera, con una hora más. Ha habido mucho sol, mucha luz, al menos en mi ciudad. Y si en mi ciudad ha habido luz, creedme, puede haber, debe haber, ha habido mucha, mucha, mucha luz y mucho sol en el resto del país. Estoy por aquí preparando un poco todo el temario, viendo si se está conectando, viendo si se está actualizando. Dadme un minuto, que quiero saber, se está saliendo, vale, perfecto. Por aquí todo bien, todo en orden, cargando y poniendo esto por aquí. Está perfecto, listo. Pues vamos a esperar a ver si entra alguien por ahí, a ver si me avisa esto de que hay alguien por ahí. Vamos a darnos unos segunditos, que no hay prisa. Ya sabéis que vamos a estar aquí, pues no se sabe todavía mucho el tiempo, pero normalmente estamos una hora y media, así que tampoco vamos a correr porque estemos un par de minutos esperando a la que la gente entre, ¿vale? Aquí no nos vamos a mover. Yo mientras voy a echar un trago de agua, que tengo la garganta más que seca. Bueno, pues vamos a ver. Estoy por aquí, cargando esto, ya está. Pues vamos a poner el chat por aquí. Y bienvenidos. Pues ya estoy aquí en pantalla. Espero que estéis todos bien, que todo haya ido bien. Estoy dejando todo maquiadete. Ya está. Pues espero que os vaya a gustar lo que tengo preparado para el día de hoy. Hoy vamos a hacer algo especial, ¿vale? Porque he decidido que todos los últimos domingos de cada mes voy a hacer una tire list, que no deja de ser una lista en la que vamos a colocar entre todos, a clasificar entre todos un montón de cámaras. Vamos a empezar igual con mi colección de cámaras, con las que he probado y con las que, digamos, tengo más destreza y luego ya empezaremos a entrar en las mejores cámaras de la historia, en las mejores reflex o en las mejores cámaras de formato medio o las más curiosonas o un ranking incluso de las peores cámaras que hayamos probado. No sé, un poquito. Haremos un poquito cosas para todos los gustos, ¿vale? Pero hoy vamos a empezar con una tire list en concreto de cámaras reflex, ¿vale? He preparado una que si queréis incluso os la puedo compartir en el enlace para que lo hagáis vosotros también. Y después vamos a hacer un análisis de dos cámaras en lugar de tres habitualmente. Hacemos tres, pero como hoy igual nos lleva más tiempo hacer este tire list, pues mira, he decidido acortarlo o compactar un poquito lo que es el programa habitual, ¿vale? Vamos a tener dos cámaras, dos reviews de cámaras y luego además también vamos a enseñar dos colecciones de cámaras que nos habéis enviado en esto. Hola, María. Que no me avisa de tus directos. Me tiene manía. Me tienes manía, tía. No pasa nada. Las cosas como son. Como no soy tanto de Minolta como tú, pues por eso. No me tienes manía. No pasa nada. Vamos de cara. Lo principal de cara. No pasa nada. Hola, Nuria. Hola, Backstreet. ¿Cómo estáis? Yo estaba aquí ya explicándoos un poco cuál es el menú del día. ¿Vale? Que si no estabais os lo repito. Básicamente vamos a hacer ahora una tire list. Eso va a ser cada último domingo de cada mes. Vamos a hacer una tire list. Luego vamos a enseñar dos reviews de cámaras, dos colecciones que nos habéis pasado y poco más. Os puedo hablar un poco de una cosa que me ha pasado hoy súper guay, pero que igual lo dejo para la semana que viene, un poquito con más calma. Porque he estado en la tienda, o mejor dicho, en el estudio fotográfico, no es laboratorio, es el estudio fotográfico de un buen amigo mío, un gran fotógrafo de Joshua Izarra, y me ha abierto sus puertas. Además de que lo he podido ver, me ha enseñado un poco material que tienen de hace 30 o 40 años en cámaras. O sea, no había visto tantas Hasselblad y tanto material para Hasselblad en mi vida. Ha sido increíble eso. Ha sido brutal. No he podido pasar las fotos que he hecho hoy, pero bueno, os puedo enseñar alguna luego igual. Los paso al ordenador y lo vemos. Pero maravilloso. De hecho, se está deshaciendo de bastante material. Principalmente cositas mucho más normalitas. Hoy he visto, que no había visto en mi vida, tres lomos LCA a estrenar. Increíble. Tres lomos LCA a estrenar. O sea, no se habían usado en la vida. Y una Cosina C1 y una Zenith 122K a estrenar con su caja, con su manual de instrucciones, incluso la fecha de fabricación. También un par de Beirets fabricadas en el 85, que bueno, las Beirets eran berlisas. Y bueno, he visto un montón de Hassel, como os he dicho, un montón de cámaras Nikon. Había una auténtica barbaridad. Guapísimo todo. Deciros que desde ya os podéis, si queréis suscribir a mi canal, que como me habéis visto tanto últimamente, pues me han abierto ya la posibilidad de ser afiliado. Y lo podéis hacer. Nuria ya habrá visto los iconitos, pero os lo voy a dejar por aquí. Si os suscribís, os regalo un Fomapan, que os va a salir ahora por ahí por el chat. El Fomapan. Y bueno, hay más. Hay más esto, ¿eh? Hay más. Hay un montón de iconitos, que os lo voy a compartir en pantalla. Ahí los tenéis, ¿vale? Para que sepáis. Y no sé, empezamos. Vamos al lío, ¿no? Bueno, que como os he dicho, la idea de hoy es hacer una tire list, ¿vale? Que no sé si todos sabéis lo que es una tire list o no. Os dejo un poco... Estos silencios los hago básicamente porque sé que hay un pequeño retardo desde que lanzo la pregunta hasta que respondéis. Así que... No sé si sabéis lo que es un tire list, pero bueno, voy a compartir pantalla. Si escucháis ese ruido es porque estoy seco hoy. Que te encantan los iconos, Nuria. Pues los emoticonos. Pues muchas gracias. Y la ver lista de indie yo creo que es para cuando haces una donación o algo. Lo tengo que revisar. Es que al principio solo te dejan un icono por cada uno de los niveles, por cada tipo de donación y demás. A mí me... Joder, si por mí fuese es que liberaba a todos. Porque es que lo que me apetece es que pudieseis utilizarlos todos. Incluso más que quiero hacer. Porque tengo por ahí preparado alguno para Portras. Quería meter también... Bueno, la Olympus Pen F ya la he... Ya la he pillado. Ya la tengo por ahí. Así que... Bueno, la cosa es montar una de estas. ¿Vale? Bueno, que voy a compartir pantalla. ¿Vale? Y os presento lo que es un tire list. ¿Vale? Básicamente lo que tenemos que hacer es... ¿Veis estos iconitos? ¿Veis estas imágenes de abajo? ¿Vale? Todas estas imágenes son cámaras fotográficas. Bueno, evidentemente. Son cámaras reflex analógicas de mi colección. Y principalmente son cámaras que he podido probar. Y que he podido testar. Y puedo tener una opinión más o menos buena de cada una de ellas. ¿Vale? Nuestra idea es ir colocándolas en alguna de estas categorías. Si son cámaras top. Si son buenas cámaras. Si son cámaras que bueno. Bueno, bueno. Si son cámaras... O cámaras que no te deberías ni acercar. Que son bastante malas. ¿Vale? En definitiva. La cosa es que vayamos cogiendo una por una. Y las vayamos colocando entre todos. En los diferentes sitios. ¿Vale? Mi idea es que lo hagamos. O sea, yo voy a mojarme. Pero quiero que esto sea colaborativo. Así que empezaré a hablar de una cámara. Y vosotros me podéis ir poniendo en el chat lo que opináis de ella. ¿Vale? Y más que opinión. Que me digáis en cuál de estos perfiles debería estar. ¿Vale? Pues si es una buena cámara. No está mal. Top. M. O ni te acerques. ¿Vale? Mira, por ejemplo. Vamos a empezar con una que creo que debería estar ahí arriba de top. Que es la Minolta SRT303. Que me parece una cámara que es top. Una cámara que es robusta. Que tiene mucha información en el pentaprisma. En el visor. En el pentaprisma. Que las lentes suelen ser maravillosas. Una cámara bien hecha. ¿Vale? Entonces, para mí esa cámara es top. Entonces. Bueno, María. Evidentemente sé que ahí vas a decir que es top. Así que. Vosotros mojaos un poquito. ¿Vale? Decidme si creéis que esa es una cámara top. Si no. Yo os leo. Y lo compartimos entre todos. ¿Vale? Top también. Nuria. Luego, por ejemplo. Pues vamos a ir cogiendo otra. La Canon AV1. Por ejemplo. ¿Dónde meteríais la Canon AV1? Que es una Canon que es de gama media. Por así decirlo. ¿Vale? Yo diría que es una cámara que es buena cámara. También estoy leyéndole a se lo llevo el viento. Que dice que no está mal. Y puede ser que no está mal. Porque a mí. La mía está bien. Pero sí que he recibido feedbacks. Creo que lo decían los de Camera Rescue. Que es una cámara que principalmente suele tener bastantes problemas con las velocidades. O sea que en su vejez acaba teniendo las velocidades un poco lentas. Así que igual estoy con ella y lo dejo en no está mal. ¿Vale? Por ejemplo. La T70. También de Canon. Creo que es una buena cámara. Esta sí que creo que es una buena cámara. Esa sí que la dejo ahí. ¿Vale? Que es una cámara. De hecho esa cámara. Me gusta mucho el sonido de su apurador. Porque parece de un banco de sonidos. Es súper clásico. ¿Vale? Entonces. Esa cámara me gusta. Es robusta. Es plastiquera. Pero es pesada. No es la clásica que coges. Por ejemplo. Una típica cocina. Que la coges. Pero. Pero no. No pesa. Parece que se te va a desmontar. No. Es una cámara consistente. Y como dice María. Es fea de cojones. Pero es buena. O vamos. Es buena. Correcta. No es top. Pero es buena. ¿Vale? Por ejemplo. La hexa 1c. La hexa 1c. Recordad que. Están. De hexa ahí. La hexa 1. De hecho. He metido. Yo creo que son. Tres hexas. ¿Vale? Tenemos la hexa 1c. La 1a. Y la hexa normal. No he metido la 1b. Queréis recordar. Estoy revisando. No la he metido. Pero la podría haber metido. Así que. Mirad. Con la hexa 1c. ¿Qué tengo que hacer con ese tire list? Pues. Te lo paso. Mirad. Esperad. Que si queréis este tire list. Copio y pego. Y os lo dejo en el chat. Para que lo uséis. O para que lo hagáis en algún momento. ¿Vale? Mirad. Esta la 1c. Es la última que salió. Y es. Bastante. Fino. O sea. No es muy pesada. Es bastante liviana. Es metálica. Pero da una sensación. Como si estuviese hecha en un aluminio. Bastante chunguero. La pintura parece que va a saltar. En cualquier momento. Y se van a quedar unas marcas horribles. Yo creo que es una cámara. Que más que no está mal. Yo diría que es una cámara. Que es un poco. Es curiosa. Porque puedes utilizarla. Con el visor vertical. Porque es un poco guay. Pero. A mí me da un poco de cosica. ¿Vale? Y por ejemplo. La 1a. Que esta es con montura exacta. La diferencia entre la 1a y la 1b. Es que la 1a. Va con montura exacta. Y la 1b. Ya va con montura M42. Yo diría que la 1a. No está mal. Está bien. Pero no es nada el otro jueves. ¿Vale? Correcta. Te hace la gracia y tal. Pero por lo menos es ya más. Está más bien hecha. Es más. Es bonica y tal. ¿Vale? Incluso os diría. Que la hexa original. Estaría también a la altura de la 1a. No está mal. No me atrevo a ponerla en buena cámara. Porque. Porque buena cámara sería si tuviese más velocidades. Si. Si fuese un poquito más segura. Pero esta cámara no es nada el otro jueves. Así que. Yo creo que es. No está mal. No está mal. María por ejemplo. Conoce la 1b. Y no está mal. Dice. Y yo le doy también la razón. Yo la tengo. Yo tengo la 1b. Y está guay. Porque tiene esa. Tiene la rosca. La montura de rosca. M42. Que es. Relativamente barato. Conseguir un objetivo decentillo. Para. Para ese tipo de cámara. Y. Y joder. Pues. Hacerte con una 1b. Está guay. Y de hecho. La 1. La hexa 1. La hexa 1a. La 1b. Y la 1c. Llevan el mismo. Llevan las mismas. Velocidades. La velocidad máxima. Es 1.75. Así que. Horrible. Horrible. Un poquito. En ese aspecto. Pero luego. Es que son cámaras. Que son curiosas. Porque les puedes poner. Un pentaprisma. Les puedes poner. El visor vertical. Son cámaras. Son cámaras curiosas. Muy para. Para foto tranquila. Para foto de retrato. Y demás. A ver. Que dices Nuria por ahí. En la 1a. Tuve problemas con el arrastre. Que funcionaba cuando quería. Son bastante. Cabroncetas. Estas. Esas cámaras. Yo tengo problemas. Con la hexa 2. Y con la hexa 500. Bueno y con la exacta VX 500. También. He tenido problemas. Que tenían el arrastre un poco. O muy muy lento. O muy duro. O a veces. Directamente. Cuando hacías el arrastre completo. Saltaba la cortinilla. Así que. Me creo que te haya pasado eso. A ver. Minolta la XG1. ¿Vale? Yo digo que esta. Que es una cámara. Que he estado probando. Esta misma tarde. Disparando diapo. Yo la pongo en buena cámara. Y no la subo. A top. Porque. Porque el fotómetro. No me funciona. O creo que no tiene la opción. De fotómetro en manual. O al menos a mí. No me lo reconoce. Así que. Por eso la pongo en buena cámara. Si tuviese. La medición constante. Iba a cámara top. Porque me parece una cámara. Bien hecha. Una cámara muy. No muy pesada. Con un tamaño ideal. Súper cómoda. Tiene un sonido bonito. O sea. Lo tiene todo. Pero. Cuando pulsas. En modo manual. Y no te. Y no tienes la ayuda. Del fotómetro. Estás vendido. Entonces. Quitando eso. Creo que es una cámara. Top. Si no fuese eso. Cámara top. Pero como no lo lleva. Pues. Buena cámara. ¿Vale? Esto es. Una. Minolta. Dinax. 7000i. ¿Vale? Y como dice María. Las XG están hechas para tirar en A. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Si no. Pues. Tienes que tirar con fotómetro externo. Mirad. Las Minolta. Dinax 7000. Esta la compré. Es plastiquera. Esto ya es años. 90. Finales de los 80. Principios de los 90. Cámaras. De plástico. Yo creo. Yo la pondría aquí en medio. Entre. M. Y el no está mal. Me. A ver. Me parecía cómoda. Pero tampoco me pareció nada el otro jueves. Igual la pongo en. Aquí. Porque. Ponerla no está mal. Ponerla a la altura de una Canon A V1. Me parece que es un poco jodido. Y eso que es una cámara que. Que es súper. Que. 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 Súper completa. Que tiene ya autofocus. Que. Que mide bien. Lo que pasa es que es muy grande. Muy plastiquera. Pesada. No te da sensación de que. De que sea cojonuda. Yo la voy a poner aquí. De momento. ¿Vale? Igual luego me corregís. O igual habéis tenido por ahí alguna vosotros. Pero es una cámara que no. Que no acabo de ver. ¿Vale? A ver. La. Las mirandas en Soret. ¿Vale? Las mirandas que tienen como. Como virtud principal. Que se le puede quitar el pentaprisma. Que tienen pentaprismas intercambiables. Que puedes poner incluso visor vertical. Yo creo que también tenían. ¿O no? No sé. No me acuerdo. Tenían. Tenían montura propia. Es complicado conseguir material para esta cámara. Pero si. Yo lo que probé. Con el 50mm f1.8 que traen. Con el Miranda. 1.8. 50mm f1.8 que traen. Yo diría que es una buena cámara. Es robusta. Es pesada. A mí me gustó. Me gustó. Acabé bastante satisfecho con. Con esa cámara. Y podría decir lo mismo. De. De la Nikon f70. Lo que pasa es que a mí. A mí con estas cámaras. Con las. Con las. Con las. Lo diré. Con las cámaras ya de plástico. Años 90. Estas SLR. Que ya tenían autoenfoque. No. No le acabo de pillar nunca la gracia. Porque. No me dan. No me dan nuevas. Sensaciones. Porque para eso disparo ya en. Disparo en digital. Si me va a hacer. Si tengo ayudas. Es decir. Si tengo que. Si voy a pulsar el obturador. Y me va a enfocar. Aunque tenga solo 4 o 5 puntos de enfoque. Me va a dar la misma experiencia. Que una cámara digital. Entonces. A mí personalmente. No me gustan. ¿Vale? Y. Luego tampoco me dijo nada. Entonces. Yo. Yo creo que está aquí entre estos dos. Yo diría que no está mal. A mí. La F70. No está mal. Tampoco me. Me pareció una locura. Es cierto que. Que dispare con el. Con el objetivo que venía. Con el kit. Que era un. 2880. Creo que era. No me dijo nada. O sea. Me pareció guay y tal. Todo lo que tú quieras. Pero no. No me acaba de decir. Yo os digo que. Que esto es un poco opinión. Muy personal. Porque. Luego podéis decir que es cojonuda y demás. Y la podéis poner aquí. Pero para mí. Para mis feelings. Para mi forma de trabajar con. Con fotografía química. Esta cámara no me acaba de decir mucho. Vale. Ahora tenemos. La Olympus OM10. Y la Olympus OM40. Vale. Yo creo. Que sé dónde va a estar esta. La OM40. Y la OM10. No lo tengo muy claro. A ver. Así que. Los que estéis por ahí. Viendo el. El directo. Y hayáis probado. Una OM10. Decidme. Si os parece. Que es una cámara. Buena. Top. O no está mal. A ver si alguien se moja por ahí. Yo sé que a María no le hace mucha gracia. La Olympus OM. Dice. No está mal. Yo estoy contigo. Yo estoy contigo. La Olympus OM10. No está mal. Si a la Olympus. O sea. Vamos a centrarnos en el cuerpo. ¿Vale? Nos vamos a centrar en el cuerpo. Y nos vamos a olvidar de las ópticas. Nos vamos a olvidar que esta. Esta cámara utiliza. Objetivos ZUICO. Eh. Quitando eso. Esta cámara. Eh. Me parece. Un pelín incómoda. Me parece un pelín incómoda. Sobre todo a la hora de actuar con. Con el adaptador manual. Que creo que estabais hablando por ahí. Eso es. Lo que decía. Lo que decía María. Que el puesto ese de manual. La mata. Esto que veis aquí. En. A su izquierda. Que es el. El adaptador para hacerla manual. Yo creo que la hace menos ergonómica. A mí por ejemplo. Cuando la agarro. Sin ese adaptador. Me parece cómoda. Porque es. Tiene el grosor ideal. Para mis manos. Os diría que. Es bastante más cómoda. Sin ese adaptador. Que una Pentax. ¿Vale? Me parece más gruesa. Es cómoda. Para eso. Pero cuando le metes. Esa. 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 Es adaptador. O ese. O ese. O ese accesorio. Vamos. Me parece que se convierte en algo incómodo. ¿Vale? Y luego es que. Tampoco es intuitiva. Tampoco es. Es bonita. Pero no es intuitiva. Entonces. Yo creo. Y estoy con María. En que. No está mal. Como cámara. Y yo os diría. Que la OM40. La pondría un puesto por encima. Es una buena cámara. ¿Por qué? Porque ya. No necesita. El adaptador manual. Porque ya lo lleva. Acoplado. Alrededor de. De la rosca. De la bayoneta. Entonces. A mí personalmente. La OM40. Me gusta. Porque viene siendo. Una mejora. De la. De la OM10. No tienes que poner ahí. El. El puñetero adaptador. El adaptador manual. Que es. Pues un pegote. Incluso. Os diría. Que es más cómodo. Aunque. Mira. Aquí hay una. Una pega. La OM40. Ya viene con. Con el grip. De plástico. De caucho. ¿Vale? Entonces. Eso. Te da. Más agarre. Que por ejemplo. Las pieles. Estas. Pero también. Es cierto. Que con el sol. Y con el sudor. Empiezan a perder el color. Y se quedan bastante feotes. De hecho. La OM40. Que tengo yo. Que la compré de saldo. Ya ha perdido un poco el color. Y parece que está. Como. Súper. Súper dejada. Súper abandonada ya. Pero a mí personalmente. Me parece que es una cámara. Mucho más cómoda. Que la. Que la OM10. Y eso. Que la OM10. Pues. Tiene mucha fama. Y tal. Por lo que fuese. Pero. Creo que es mejor cámara. La OM40. Que la. Que la OM10. No os puedo hablar. Ni de la OM20. Ni de la OM30. Porque no las he tenido en mi mano. Pero. Las cámaras que he tenido por aquí. La OM10. Y la OM40. Yo os diría en este orden. Primero una OM40. Y luego ya. La OM10. Que conseguís una. Que queréis una OM10. Porque es. Relativamente icónica. Porque tiene fama. Por el adaptar manual y tal. Pues. Bueno. Pero. Francamente. A igualdad de precio. Yo me llevaría. Una Olympus OM40. Y de hecho. Las OM40. Creo que son exclusivamente en negro. Que quedan más bonitas. A ver. Yo creo. Que ahora va a llegar. La que para mí es. El único. Ni te acerques claro. ¿Vale? El único. Ni te acerques claro. Que es. La OM101. No sé. Si habéis probado. Esta cámara. Si no. La habéis probado. Os pido. Que me deis. Un par de minutos. O un minuto. Y voy a por un cuerpo. De esa cámara. Y hablamos de ella. Porque es. Horripilante. Es una cámara. Creo que es. Un experimento. Muy interesante. Pero que salió. Francamente mal. ¿Vale? Así que. Dadme un minuto. Que voy a. A ver. ¿Dónde estoy? Por aquí. Voy a ponerme. Voy a pasarme así. Para que no me veáis. La hucha. Porque me estoy enseñando. El culo por aquí. Y voy a por. Y voy a por una. Una 101. Uno. Vale, ya estoy por aquí Y... Permitidme que pase a la pantalla principal Y vais a ver, ¿vale? Esto que veis aquí Que le quito Es la Olympus OM101, ¿vale? Es una especie de OM10 Actualizada Porque si os fijáis aquí en el lateral Esto que veis aquí Es otro adaptador manual ¿Vale? Como el de la OM10 Como vieron, en su cabeza era espectacular Ese adaptador manual Pues decidieron sacar a la 101 Otro adaptador manual Que este es peor Porque lleva la rueda de las velocidades por un lado Y la rueda de las aperturas a otro ¿Vale? Y el problema es Que el indicador de las aperturas Varía Si tu lente es f4 Si tu lente es f2.8 O si tu lente es f2 ¿Cuál es la pega? Que mi lente Que mi objetivo Es un 3.5 Entonces ¿Dónde pongo ¿Dónde pongo José Luis Olympus? ¿Dónde me tengo que fijar? ¿En el 2 o en el 4? ¿En el 2 o en el 4? Eso es una cagada Aparte de que De que os digo que Como os digo que esto Esto es un adaptador O sea, esto es A ver si tengo por aquí una moneda Y se lo quito Esto es un pegate Horrendo Que iba Con el clásico tornillo Esto es que con una moneda La puedes quitar Os lo voy a quitar Para que lo veáis ¿Vale? A ver Encima Incómodo de quitar Yujú A ver Ahí Voy a ver si meto aquí la uña Y lo puedo hacer así Con la uña Porque es que si no Me voy a pasar dos días Quitándolo Bueno Esa era una pega ¿Vale? ¿Cuál era la otra pega? La otra pega De esta cámara Era el enfoque Que en lugar de hacerla De hacerlo en modo autofocus Mirad ¿Vale? Esto que veis aquí Es el manual adapter De hecho se llama Olympus Manual Adapter 2 Que si os fijáis Es así ¿Vale? Y va acoplado Aquí ¿Vale? Pues bueno Veis aquí Una rueda ¿No? Esta rueda Es Aquí lo pondrá Ahí lo veréis El power focus ¿Vale? ¿Qué es el power focus? Pues es la forma Que tenías de enfocar Ibas enfocando Con la rueda Tú mirabas Desde el visor Por el visor Ibas dándole así Y un motor Iba moviendo El enfoque ¿Qué pasa? Que cuando tú tienes la mano Puedes enfocar De forma precisa ¿Por qué? Porque es así de sencillo Pues dándole un poquito Suave Suave ¿Qué pasaba con este enfoque? Que si te pasabas un poco Que si le dabas Un poco de más Se iba a tomar por saco El enfoque Entonces el enfoque preciso Con esta cámara Era un Cristo Y luego El tema de las aperturas Lo que os he dicho Era imposible Es una cámara paisada Es una cámara Fea A mi juicio Quiero recordar Que no tiene la misma montura OM Que está O sí Puede ser Pero no funcionaban Los objetivos manuales Luego salió La 707 Quiero recordar Que era la otra Pero bueno Digamos que este experimento Salió mal Y se vendieron muchas Y de hecho En En Wallapop No me las he visto tanto Y en Ebay tampoco Pero en Gas Converters Se vendían estas cámaras Por 20 euros Hace cuestión de un año y medio Dos años Entonces eran cámaras Que a mi juicio Yo me la compré Porque creía que iba a ser Una Olympus OM De verdad Y me encontré Un pestiño Horrible ¿Vale? Yo siempre digo A los mismos A todas las personas Que me Que me preguntan Sobre ella O cuando leo Algún tipo de De feedback Que necesitan feedback Sobre esta cámara Pues les digo que Que es una auténtica Basura de cámara O sea Encima creo que Esto chupa Cuatro pilas Quiero recordar Mirad Consume Cuatro pilas Triple A O sea Imaginaos el peso Que Que se gasta aquí La La amiga ¿Vale? En definitiva Una cámara mal Un salió mal Vale Dejamos esto por aquí A ver Esto que tenemos Por aquí Esperad Que voy a compartir Otra vez Pantalla Ahí estamos ¿Vale? Tenemos ahora La Pentacon FB Que es una cámara Que en realidad Se vendió También Bajo el nombre De Contax F Quiero recordar ¿Vale? Es una cámara De De Pentacon Una cámara baja Una cámara Bastante bien Construida Y muy bonita Bastante bonita Pero Empieza a tener Los problemas Que suelen tener Las prácticas De esta época Y es que Casi todas Necesitarían Un CLA Urgente Y Suelen perder Facultades De velocidad De fotómetro Etcétera Yo pondría Que es una cámara Que no está mal Porque en el fondo Es una cámara Bastante buena Tiene un fotómetro Bastante majo Dispara A 1.000 Teniendo en cuenta Que esta cámara Es de los 50 De principios De los 50 Yo creo que será No está mal O sea Que dispare A 1.000 Teniendo en cuenta Que muchas Que muchas cámaras De esta época Rusas y demás No podían pasar Del 500 Así que Una cámara maja Va con Rosca M42 Normalmente Venían acompañadas De un Tesar Una cámara Correcta ¿Vale? Pero que Que es un poco Pesada Es un poco Pesada Y sobre todo Que suele tener Problemas Siempre suelen dar Problemas Estas cámaras Con velocidades Y demás Luego encima Las cortinillas Son de tela Que no dejan De ser telas Majas Mejores que las rusas Pero yo Yo intentaría Evitar un poco Estas cámaras Hoy en día Sobre todo Si las quieres usar Si las quieres coleccionar Es una cámara Preciosa Preciosa A ver Pentax M E No está por aquí Carlos Y yo que la había metido Para que él Hiciese el El tonto Y no Y no está hoy Bueno Le pegaremos La Pentax M Yo diría Que es una cámara Top Y si no es top Yo la pondría aquí No he metido La M Super Porque No Porque no la tengo Para reparar Porque la tengo en reparación Si la hubiese probado La M Super Estaría aquí Claramente Yo Creo que la voy a dejar aquí Como cámara top Por una esencia Razón Porque creo que es Una cámara Buena Una cámara Bien construida Robusta Tiene el peso Ideal La montura PK Es ideal Y Joder Es 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 Cristal Cristal Pentax Pues ideal Y ahora María Es que estaba leyendo María Y me está poniendo Un poco en dudas No sé si meterla En buena cámara Porque sí que es cierto Que no tiene modo manual Porque es una cámara Que es un poco Como la Como la Canon A V Pues igual Si que la metemos aquí La metemos aquí Pero la voy a meter aquí Justo debajo De la De la Minolta Vale Lo que dice María La M Super top La M Yo creo que no hay Ningún problema A ver Más Pentax Esta es la Pentax SF7 Es una cámara Grande De finales de los 80 Muy plastiquera Pero Pero robusta Bien hecha Ya con autofocus Primario Muy primario Pero ya con autofocus Era graciosa Porque venía con Venía con Flash incorporado Y la Zapata del flash Se encontraba En un lateral De una cámara De la cámara Vale Entonces Es graciosa Porque tienes Estás haciendo fotos así Y el flash lo tienes aquí A mí es una cámara Que me gusta mucho Usar Para testar Película Entonces Yo le digo Que es una buena cámara Porque me permite Hacer tanto Tanto automático Modo apertura Como Como 100% manual No es la más cómoda Pero me niego A ponerla a la altura De la De la Olympus OM10 Vale Y luego está La Spodmatic Que yo creo Que es buena cámara Y se está poniendo A precio de top Pero yo diría Que es buena cámara Secas Vale Eh Luego está La pentina Vale La pentina Es Una cámara De pentacom No es muy conocida Pero es Una Cámara No de objetivos Intercambiables Sino de lente Intercambiable Vale Solo Solo quitas Parte de la lente Vale Esta cámara Yo creo Que se fabricaron Es que no recuerdo Pero no ha llegado Al medio millón De unidades De cámaras En total De este De este tipo De De este modelo Tiene fotómetro De selenio Velocidad máxima Yo creo Que es Hasta 500 Y Habitualmente Viene con un Con un Tesar De De calceis Hena Es pesada Es muy robusta Y Y El obturador Es de No es de cortinilla Es de hojas Vale Es Es un poco Rollo Rollo cámara compacta A mi me parece Que no está mal Vale Es una cámara curiosona Y rara No la pongo Como buena cámara Buena cámara Yo pondría Si tuviese lentes Intercambiables Guay Pero Yo la pondría aquí Vale Y luego La práctica 4 Vale Que la práctica 4 Es un poco Una evolución De esta Vale Yo la práctica 4 La pondría E Aquí Y os explico Por qué Vale Que es una cámara Que está hecha Por Por Pentacom Vale Que es una cámara Bonica Y que es Yo creo que fue De las Primeras Cámaras De De Alemania En poner un Pentaprisma Yo creo que Recordar que era Pero Tienen los mismos Problemas Y defectos Que Que su hermana Mayor La pentagon FB Y os diría Que incluso Alguno más Alguno más Por ejemplo Este pentaprisma Salvo No me acuerdo Cuál es La práctica 4 Original Por ejemplo No tiene un pentaprisma Con Con imagen partida Para el enfoque Entonces Es muy incómodo De enfocar A mi Me parece Curiosona No es tan caras Pero yo diría Que está aquí No es mala Pero se quedaría aquí Vale Y lo mismo me pasa Ahora empiezan Yo creo que Ahora llegan Las prácticas Del tirón Vale Luego está La BX20 Esta fue ya De las últimas Cámaras Que Que sacó Pentacom Bajo su Barca práctica Esta Yo la añadiría aquí No está mal Vale La pega Que tiene Estas prácticas Las BX20 Es que ya Adoptaron En lugar de una De una De rosca M42 Una bayoneta propia Una práctica B O no me acuerdo Como se llamaba Las PB Pueden ser estas Estas Bayonetas No lo recuerdo Desde luego No es No es PK No es Contact SICA Era Era propia Vale Eso Hace que Que haya Menos objetivos En el mercado Y la hace Un poquito Más 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 Compleja Para que pudieseis Tener unos cuantos Unos cuantos Cristales Para poder tirar En condiciones Que tampoco Preocupa mucho Porque todo lo que Fabricaban ellos Pues era guay Porque no dejaban De tener a Calceis Metido en su En su Conglomerado De empresa Es una cámara Muy buena Es plastiquera Pero está Mucho mejor Hecha Que una Cocina Por ejemplo Bastante Robusta Bien construida No es una No es una Zenith 122 Que es plastiquera Y te da una sensación De que la han fabricado Por cuatro duros Y que te la han vendido Por cuatro duros Esta cámara Te da como Más sensación De calidad Vale Y está bien Lo que pasa Es eso Que Que cuesta Conseguir Pues su montura No tiene una montura Original O tiene una montura Original Que la hace Más compleja De encontrar el material Y luego encima La pila es Una 4L R44 Quiero recordar Así que bueno Sin más Esta Esta además Me la regalaron Me la regaló un chico Que creía que Le iba a dar yo Más vida Que él Así que la tengo ahí Como donación Fue de la primera donación Que me hicieron a la colección Vale Eh A ver La práctica MTLB5 La práctica MTL O cualquier práctica De estas características Yo creo que debería estar aquí No está mal Pero me gusta Pero quiero ponerla Quiero ponerla Aquí Y si queréis Me explico Vale Me explico Es cierto Que no es una cámara Buena Que no es una cámara Que sobre el papel Y como acabados Y demás Es peor Que una Que una Pentaxx Exportmatic Vale Y si que es cierto Que es una cámara Que es fea Hacen bastante ruido Pero creo que Para una persona Que está empezando En este bundillo Que quiere Que quiere empezar Sin tener mucho presupuesto Y quiere hacer cosas chulas Para empezar Es una cámara ideal Porque Te permite disparar A 1000 Las cortinillas Son metálicas Entonces ya vas a tener Menos problemas De fugas De luz Tienen un peso Relativamente Ideal Si que es cierto Que tienen El Disparador En el frontal Pero no deja de ser No es incómodo Vale No es incómodo Que es Que hace mucho ruido Vale Pero A favor También Pues que Que son M42 Que tienen Una montura Bastante Bastante fácil Y bastante Común Y que Joder Si consigues Un pentacon 51.8 O le metes Un helios De una zenith A esta práctica Pues puedes empezar A hacer cosas Bastante majas O sea No le pidas Lo que le tienes Que pedir A una pentax O yo que sé O a una mamilla O a una cámara De más prestaciones Pero es que es ideal Para empezar Porque es que Por 30 euros Tienes una práctica Con un Con un Con un Con un pentacon 1.8 O 50 milímetros 1.8 O con un O con un esto Con un helios Que Que con eso Con ese 50 milímetros O con ese 58 milímetros Tienes para empezar La cosa es que luego Pues Vengas ya Hay que ver un poco El background Que vienes Si eres fotógrafo Y quieres empezar A hacer cosas mejores Pues bueno Pues no te recomendaría Una práctica Pero Si es la clásica persona Que le ha llamado la atención Porque os ha visto Jugar con cámaras Y quiere probar Pues Una práctica de estas Y hay millones Hay millones Porque encima Están las prácticas Pero luego las Reboe Son exactamente Una práctica Como esta Lo que pasa es que Photokele Las compraba Y las renombraba Entonces Son ideales Vale Por ejemplo La práctica SuperTL Esta fue de las primeras Cámaras De las primeras prácticas De mi colección Yo la pondré No está mal ¿Vale? Porque igual Es más bonita Y un rollo Y un rollo más vintage Que la práctica Esta Ochentera Pero esta Solo permite Velocidades de 1.500 Las cortinillas Ya son de tela Tienen ya una Ya tienen Unos 10-15 años Más que estas cámaras Han podido pasar Por más manos Hay algunas prácticas Que funcionan Con pila de botón Normal Esta ya va Con P625 Con PX Entonces Son cámaras majas Son cámaras Para empezar Es ideal Porque con Con 1.500 Para disparar A 1.500 Ya puedes Es algo básico A partir de ahí Pues ya sería Para otras cosas Pero bueno Una cámara básica Para hoy en día ¿Vale? Y luego La Yasika FX3 Super 2000 ¿Vale? Esta cámara Me la Me la regalaron Porque Porque fue una herencia Y tal No sabían que hacer con ella Y me la Y acabó en mi casa Estas cámaras Se han puesto caras Últimamente No sé por qué Francamente ¿Vale? Yo no Yo no diría Que Yo Sobre el papel Es una buena cámara ¿Vale? Las cosas como son Pero a mi juicio Es un No está mal No está mal Y si queréis Me explico Es una cámara Pequeña Cómoda Sé que es plastiquera ¿Vale? Pero Pero hay cosas Que no me gustan Por ejemplo Los acabados De De la piel Del Del envoltorio ¿No? Es El tacto No es No es El agradable Tú por ejemplo Coges una Minolta Coges una Miranda Coges una Pentax Tienen un tacto Y el de La Yashica Es como que Que se le vaya Se le va perdiendo Con el tiempo No me gusta el tacto ¿Es? Y luego El La sensación De plástico Es mayor Que en otros modelos Que ya hemos dicho Por ejemplo La T70 Es fea Es plastiquera Pero te da Una sensación De robustez ¿Vale? O la Olympus Mismo Esta me da Una sensación Como de De cámara barata De ser una cocina Una cámara Que Que luego Se ha revendido Y tal Y luego Para más Inri Pues tiene la montura Propia La de Contax Yashica Que bueno Que la deja Más limitada Si tuviese una Montura PK Pues Te diría Pues igual Está aquí Si que es cierto Que disparas La FX 3 Super 2000 Dispara a 1 o 2 mil Pero Tampoco la añadiría Hasta aquí La añadiría aquí Por el hecho De disparar a 1 o 2 mil ¿Vale? Luego está La Yashica Telelectro ¿Vale? Que la tenemos Por aquí Que es esta ¿Vale? Yo la pondría No está mal Porque es una cámara Que es Es una Una Reflex Que compré Por 15 euros Con un Yashinon 50 milímetros 1.7 De la época Y me parece Una cámara Que es Buena Tiene un sonido Como si fuese Una Zenith Hace un ruido Horrible Eso sí Hace un ruido Desagradable Y creo que Solo puedes disparar No sé si llega A 1.000 Yo creo que esta Solo llega a 500 ¿Vale? Pero Pero es una cámara Bastante fiable Las cortinillas Son de tela También Pero es Es Yashica Es bastante fiable La pega Que Que el fotómetro Va con dos pilas PX640 Que es un poco Complicado De adaptar Bueno No es complicado Lo único que tienes Que coger Es meterle Meterle Dos pilas Creo recordar Que eran dos pilas De De 1.3 voltios Y luego meterle Monedas De 1 céntimo Para que Para llegar A ese punto final Pero Ya es incómodo Ya tienes que estar Adaptando pilas Y tal Así que La pongo aquí La pongo aquí ¿Vale? Yo creo que es una buena Alternativa A una práctica De estas antiguas Y desde luego Yo creo que es mejor Que las pentacon Que la pentacon Esta Que la pentacon Esta O que O que una Hexa Te permite más Te permite más ¿Vale? A ver La Face Icon Contaflex ¿Vale? Que es esta Que estamos aquí La que he elegido ¿Vale? Una cámara ya De Alemania Occidental De la RFA Cámara de los años 60 Eh De lente intercambiable ¿Vale? Podías añadirle Una serie de lentes Para Para poder hacerla Para poder Yo creo que esta tenía Un 50 35 Y 100 35 Creo que eran Milímetros Pero habitualmente Te venía con un No Con un 45 Milímetros Era un Calceis Planar Creo recordar Un Planar 4528 Creo recordar ¿Vale? Eh Una cámara Super pesada Eh Una cámara Potente Con Con fotómetro De selenio Un poco particular Pero ya El fotómetro Lo podías Controlar Desde la parte De arriba Desde La parte superior Y la podías Y también tenía El fotómetro Incrustado en el Pentaprisma Una cámara cara De la época Eh No me acuerdo Cuanto Yo creo que además Cuando escribí el artículo En mi blog Ponía Ponía la conversión De dinero De lo que costaba En aquella época ¿Vale? Yo diría Que esta cámara Es una buena cámara Sobre el papel Pero como está limitada Como he dicho antes Como está limitada Y demás La voy a meter En no está mal Son cámaras bonitas Pero son cámaras Que no dejan de tener Ya Pues cerca de 60 años Y Y que muchas de ellas Van a necesitar Si o si Un CLA Van a necesitar Igual limpiar Los 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 objetivos Han podido morir Los fotómetros Así que yo creo Que esta En no está mal ¿Vale? Y luego Para acabar Me queda La Zenith 11 Que la Zenith 11 Fue la primera cámara Reflex Que tuve en mis manos Eh Esta cámara Todo lo que vale Es por culpa De su De su óptica Porque sin Sin el Helios La Zenith No deja de ser Un trozo de metal Sin vida alguna Una cámara Que dispara 1.500 Que se suele encasquillar Es un poco Un AK-47 Una cámara De fotos Hecha para la guerra Para Para ofrecer El mayor rendimiento Con el mínimo Con la mínima calidad Con Con las mínimas Especificaciones Yo diría Que no está mal Yo diría Que no está mal No sé si Si vosotros Opináis lo contrario Pero yo diría Que no está mal ¿Vale? Y Y con esto Hemos acabado Y con esto Hemos acabado No sé si estáis De acuerdo Con lo que hemos hecho O no O vosotros Cambiaríais Alguna cámara De sitio De posición ¿Qué me contáis? Voy a guardar Esto Nada Save Aceptarlo Download image Descargada La imagen María lo ve bien Y Nuria dice Que ve una clasificación Muy sensata Pues No se hable más La he guardado La compartiré Y la idea es Que dentro de un mes A finales de abril Hagamos Otro tire list Con cámaras Que he probado La idea es hacer Tres o cuatro Tire list Más De cámaras Que he probado Y a partir de ahí Hacer algún otro Tire list De De cámaras Míticas De las mejores cámaras De la historia De las peores Cámaras que no deberías Comprar Cámaras que debes Comprar Cámaras más Infragoloradas En definitiva Jugar un poco Jugar un poco Con las cámaras Y jugar un poco A posicionarlas Batchel Street Yo necesito Probar unas cuantas De ahí Pues Yo te recuerdo Te recomendaría Que probases Estas Estas Las de arriba La top Y Estas Pentax Hasta aquí A partir de aquí Pues sería curioso Interesante Pero Desde luego Lo que no Lo que no te recomiendo Es que pruebes la 101 Bueno sí Probar sí Porque Porque igual Luego te gustan Los resultados Y demás Pero Es Es desesperante Yo disparé Además es que creo Que disparé Un carrete Con la 101 Durante el confinamiento Del año pasado Y Y Y fue horrible O sea Fue horrible Me costaba enfocar Me pasaba del enfoque No llegaba Hacer una foto Me costaba como medio minuto Horrendo 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 Así que Bueno Ahí lo tenéis Paso a ver Que no me hace caso esto Ahí estoy yo Ahora Otra vez Pues vamos a hablar De De reviews Vamos a empezar Con las reviews Que llevamos ya Casi una horita Con Con el cacharro Con el tire list Este de las narices Y nos ponemos Nos ponemos Con las dos reviews Que he traído hoy Pero antes Os quiero enseñar Dos cosas ¿Vale? Una Es Este bolígrafo Que me han regalado hoy Que es un bolígrafo Kodak De la época ¿Vale? Que Directamente Cuando me lo han regalado Me he enamorado de él Que es un Es un Es un Bolígrafo de mierda Pero No sé Me hace ilusión Tener un bolígrafo Kodak Y Y luego ¿No sabéis que os dije Que las Que las Kónica Pop Estaban sobrevaloradas Y bla 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 Pues Me he hecho con una amarilla ¿Y por qué me he hecho? Pues porque estaban baratas Y porque estaba Súper barata Y Porque soy gilipollas Porque os digo una cosa Y luego no Me contraigo ¿Vale? Es una cámara que Que bueno Ya os dije No está No es nada el otro jueves Pero es bonica ¿Vale? Y va juego con el bolí Ahora que lo pienso Mira Eh Que por cierto Igual Se la dejo a uno Que yo sé Para que Me la deje un poco Maqueada Y limpia Es curiosa Porque la Kónica Pop Normalmente Tiene ISO 100 ISO 200 ISO 400 Menos esta Que solo tiene O ISO 100 O ISO 400 No sé Tengo Ya sabéis que tengo Otras dos Tengo otras dos Kónica Pop Y no le pasa eso Dice María Que parecen Del Borussia Es que ese es El buen equipo No el Bayern De Múnich Por el amor de Dios Borussia Con la grada Del Westphalen Estadion A ver Es que Los de Vitoria Tenemos un cariño especial A Dortmund Porque Se jugó allí La final de la UEFA A la que llegó El Alavés Y tenemos un pequeño Vínculo con Dormund A ver Vamos a empezar Con la review Voy a dejar Este tocho de cámara Por aquí Y vamos a hablar De las dos cámaras Que os he traído Hoy he traído Una Point & Shoot Y una telemétrica Japonesa Compacta ¿Vale? Vamos a empezar Con la Point & Shoot La AF10 Twin ¿Vale? Que es De Olympus Y que tiene La curiosa Característica De tener Dos objetivos ¿Vale? Tiene un objetivo De 35mm Y un objetivo De 70mm Que de hecho Que las aperturas Son Yo creo que son 3-5 Aunque no la pone Por aquí No lo pone No Justamente perdimos Que metimos Un gol más Que ellos Efectivamente Efectivamente Metimos más goles Que los amigos Del Que los amigos Esto Bueno Esta cámara Lo que os decía Es de la familia De las AF10 Que son Cámaras Point & Shoot Super majas Las hermanas mayores De las Mew Si que es cierto Que es bastante más Bueno Bastante más grande Es más grande Que una Mew Menos compacta Pero creo que A mi juicio Sobre calidad En cuanto a calidad Se refiere No tienen nada Que envidiarles El autofocus Funciona francamente Bien A mi me gustó Mucho Los resultados No pesa Nada Prácticamente Pero tampoco Te da sensación De que sea De mala calidad Está bien hecha No cruje Y demás Y el El tema Del cambio De autofocus En lugar de tener El clásico Botón Para subir O bajar El foco Pues tiene Un botón aquí Que A ver si se ve No se va a ver ¿Veis? Se le añade Aquí una Se le añade Aquí una lámina Y con esto Pues hacéis Una foto A 35 O a 70 ¿Vale? Y lo que os decía Aquí están Los dos objetivos ¿Vale? Los dos objetivos A ver que no hago así Los dos objetivos De la cámara ¿Vale? Una cámara Bien maja Compacta Guay Vamos a ver Eh Pa 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 Esperad un momento Que estoy viendo la cosa Vale A ver Comparto El Lightbox De Esta cámara ¿Vale? Vamos a Voy a Tapar Ocultar Fotos Y lo comparto así Para que lo veáis mejor ¿Vale? Ahí lo tenéis ¿Vale? Esto es una especie No es macro Pero sí que es una especie De primer plano Y ya veis que Esto Esto es una foto Hecha A A Un metro A un metro A un escaso metro Con Un metro y medio Así Con el objetivo De 70 milímetros Y los resultados Son francamente buenos ¿Vale? El El autofocus No se va a tomar por saco Que normalmente Estos autofocus Se solían ir A tomar por Detroit Así que Eso por ejemplo Me sorprende mucho ¿Vale? Si disparamos Una foto Más A infinito Pues los resultados También son guays Esta foto Está hecha Con el 70 milímetros Que recordad Porque Si le doy aquí Sí Esta foto Que estáis viendo Está con el 70 milímetros Y os voy a compartir Una foto Hecha con el objetivo De 35 Del 35 ¿Vale? Esta está hecha Con 35 milímetros ¿Vale? Y lo dicho Las ópticas están bien O sea La calidad de la imagen Es más que Más que buena Para una Para una point and shoot ¿Qué más tenemos por ahí? Esto Quito 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 Yo creo que me queda Por ahí alguna más ¿Vale? Otra foto Con el 35 Expone bien La calidad es buena La nitidez Más que buena En definitiva Una cámara Que está bastante bien Y que no suelen ser No suelen ser especialmente caras De hecho Como no Como solo puedo ver Los precios De De ¿Cómo se llama? De eBay De las vendidas Voy a entrar con vos Mientras hablo con vosotros Voy a buscarlo Olympus Twin A ver si me sale por aquí algo Todas las cámaras Búscalo A ver, eh Que estoy haciendo la búsqueda Y ahora comparto pantalla Artículos vendidos Pues mirad Dejadme que comparto pantalla Y lo veis ¿Dónde estás? Compartir ¿Vale? Estáis viendo un poco Los precios De las últimas vendidas Por ejemplo Aquí tenéis Una AF1 Twin Es la versión anterior Por 26 euros ¿Vale? Tenéis Por 9 Esta se va a 50 Esta Olvidaos 49 33 17 Por 15 Eh 58 Mirad un grifo ¿No queréis un grifo? Grifador Mezclador De Olympus Ni idea 30 Va No son cámaras caras Y Y sí que es cierto Que no es La cámara bolsillera Número 1 Pero a mi juicio Me parece que es una cámara Guay Una cámara Que si te vas de viaje Con ella No ocupa una barbaridad Y tiene buena calidad Así que Así que ya veis Que no son especialmente caras Y Y estas están caras Pero yo Esta me la compré En En Ebay En una subasta Y me salió Creo que fueron Menos de 20 euros Yo creo que estuvo Por 17 18 euros ¿Vale? En total Así que Para que veáis Que está bastante Bastante bien de precio Estas cámaras ¿Vale? Esta es Una de las Dos que he traído Y luego La siguiente Que os he querido compartir Esta semana Es esta que veis aquí ¿Vale? Que es La Konica Auto S2 ¿Vale? Hace tiempo Que quería traer una Konica Y esta todavía No la había Compartido con vosotros Es la clásica Telemétrica Japonesa De los años 60 De los 70 Grande No las supercompactas Sino grande Que es muy similar A la Minolta 7S ¿Cuáles más hay por ahí? Las Yasika De tamaño y peso Están un poco parecidas A las Yasika Electro O a las Lynx Cámaras un poco De los años 60 Bien hechas Con lentes Muy brillantes Con un objetivo Muy luminoso Este es un Un Hexanon 45 milímetros 1.8 ¿Vale? No es el más luminoso No es la Lynx Con un F1.4 Pero Pero está bien Tiene zapata fría Pero tampoco Nos debería importar Porque el flash Pues Admitámoslo No es algo que usemos A diario O que apenas usamos Para ser exactos Al menos yo Yo estoy hablando Bajo mi experiencia De velocidades Vas un poco más corto Porque solo puedes ir A 1.500 Y tiene modo automático ¿Vale? Eso sí que tiene Modo automático Luego modo manual De velocidades Digo de velocidades De aperturas Lo bueno que tiene En el enfoque Es que cuando tú vas Moviendo El 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 enfoque Tiene corrección De paralaje Se va desplazando Que es algo Bastante habitual En este tipo De cámaras ¿Vale? Es bastante pesada Las cosas como son Esta Fue un chollo Esta fue un chollo En su día Me costó como 19 euros Y Y me vino Bloqueada Pero era una cosa Tan fácil como Como abrirla Lubricarla Y ya está Lo hizo otro Evidentemente yo No meto las manos En mis cámaras Casi nunca El El fotómetro Es de pila Es un CDS Es de De pila PX625A Así que bueno La tendréis que adaptar Pero tampoco es Es complicado de adaptar Incluso el adaptador De latón Pues te va a costar Yo que sé Eh Dos euros O tres euros En Aliexpress Así que merece la pena Merece la pena A ver Yo creo que la tengo por aquí Así que voy a Voy a ir Ocultando un minuto Los Por aquí esto Esperad Y porque esto no me sale Aquí Vale Comparto con vosotros Los resultados Vale Estáis viendo que el enfoque Es bastante bueno Son Son lentes muy nítidas A mí personalmente Me gusta mucho Ya sabéis que A mí lo que me gusta es Es Nitidez Vale Os comparto por aquí A mi amigo El El niño antifascista Que siempre hay que recordar Hay que ser en esta vida Siempre antifascista Ya veis que el enfoque Más que Más que correcto Vale Ya os digo que es una cámara telemétrica Eh A ver Que quito esto por aquí Que no me está haciendo caso Dame un minutito Ahora Una foto infinito Y lo veis bien Y tal Creo que Ambos Ambas películas Son Son Eh Forma pancien Eh Que recordar Vale Y por aquí Os comparto una última Un poco un primer plano Ya la veis Que enfoca Francamente bien Vale Es un poco el rollo Lo que os digo De De las cámaras De la época rollo Minolta 7S De la De las Yashica Esa cámara que Que es bonita Pero que Que igual no te la llevarías No te la llevarías a De viaje Porque pesa pues No lo sé Pero estará rondando Los 700 gramos Esto Vale Entonces Por ese peso Igual te llevas ya una reflex Pero si quieres una Una cámara de estas Características Pues la Auto S2 Esta con Ica No se ve mucho Es cierto Y Y es bastante chula Son bastante chulas Voy a hacer lo mismo Que he hecho con la Lo mismo que he hecho con la Lo diré Con la Olympus Voy a hacer con la Auto S Con esta cámara Vale Voy a poner con Ica Auto S2 Y comparto resultados Vale Para que veáis un poco A que precios Están vendiendo Ahora mismo En Lo diré En Ebay Vale Pues está vendiendo Por Por 40 Por 40 euros Voy a poner esto Y nos olvidamos un poco De los De los gastos de envío Pero para que os hagáis Una idea Vale Están por 40 50 58 60 Esta la han vendido Por 100 Lo cual me sorprende Una barbaridad 15 35 130 Madre mía 130 más 28 De gastos de envío Cuidado 43 130 Otra vez 40 Esta Esta está No pero esta no es Esta es la La revue Automatic S pero que es Una cónica Auto S La anterior Que iba con fotómetro De selenio 93 Desde Reino Unido La leather case Pues nada 40 euros Bueno Ya habéis visto Que no están Especialmente Especialmente caras Vale Y en Japón De hecho si las compras en Japón Por lo que veo Son precios similares 41 euros 58 42 Mira una por 25 Pero es solo para piezas Vale Bueno Y Y luego pues En cuanto a diseño se refiere Y sobre todo En los acabados Es francamente bonita Es muy plateada Tiene algunas partes cromadas El enfoque es súper suave No sé Es una cámara Francamente chula Que recomiendo Vale No he probado Más que muchas Y así De estas características Y tengo una Minolta Para reparar Una Minolta de 7 Que algún día La mandaré A ver si me la pueden Le pueden dar un repasito Pero Pero esta Auto S2 Es francamente Recomendable Vale Y con esto Ya solo me quedan Compartir vuestras Las colecciones Que me habéis hecho llegar Las colecciones de cámara Y como siempre os hago Pues voy a hacer un poco De promoción Mientras Me echo un trago de agua Pues es que si Algunos de vosotros Que me estáis viendo Todavía no habéis compartido Vuestra colección de cámaras Pues ya estáis tardando Me podéis enviar Una, dos, tres fotos O cinco Las fotos que os apetezca Para Para que les eche un vistazo Y Las compartiré aquí En uno de los directos Lo podéis hacer enviar Por Por Instagram O por correo electrónico No Electrónico no Electrónico no No Electrónico Ya no sé ni hablar Os dejo un segundito Que voy a ver agua Y dicho esto Vamos a empezar A poner verde A la colección De María Alias Se lo llevo el viento Que la tenemos por ahí Y que me ha mandado Esta semana Me prometió Que nos iba A enseñar la colección Y ahí tenéis Parte de su colección Que vais a ver más fotos No os preocupéis ¿Vale? Ahora estáis viendo ahí Toda la Toda la La mandanga Que tiene de De Minolta A esta mujer No le gusta No le gusta la Minolta No No le gusta la marca Minolta La ama Por lo que veis Es una auténtica gozada O sea Tiene Tiene un montón De material Reflex Minolta Que es auténtica calidad O sea Yo he decidido En el En Los últimos meses Que mis cámaras De referencia Para uso De vacaciones Para uso De situaciones especiales Van a ser O Minolta O van a ser Pentax Porque por ejemplo Las ópticas De De Minolta El Rockor Por ejemplo El Rockor 51.7 Es una maravilla Y no es caro Y Y te da unos objetivos Maravillosos Y nos está comentando Ahora mismo En el chat Que faltan aún Tres Cámaras más De Minolta Nos da envidia Nos da envidia Y Y lo peor de todo Es que de vez en cuando Nos comparte Enlaces De De cámaras Desde Alemania Y se nos pone Los dientes muy largos Así que La odiamos un poco La queremos tanto Como la odiamos Y eso que la queremos mucho Vale Y aquí nos comparte Lo que no es Minolta Y hay un poquito De todo A mí evidentemente Lo que más me gusta Y me imagino Que a vosotros También Pues es Esa fila de TLRs Que hay atrás Con su Rolly Core Y con su Yashica Que bueno Pues Poco hay que añadir La Rolly Core Son una maravilla Y las Yashica Más de lo mismo Y tiene una 124G Que si podéis Haceros con una En algún momento De vuestra vida Os vais a llevar Un camarón Que flipáis O sea Es una puñetera maravilla Una gozada Así que Es una auténtica maravilla Y luego Por ahí en medio Pues tienes de todo Desde telemétricas Guays Tienes la Kiev Es una auténtica gozada Una auténtica gozada De colección Su Rolly 35 LED Aquí tenéis La Minox Camaritas de folla Esa cámara de folla Es una baldina Puede ser Una baldina O una O una balda Yubilet No la veo Pues que como Entre que las vi por encima Y luego no hice zoom Y aquí la veo Súper pequeña No sé si es una Una balda Una Yubilet O algo Muy buenas Juan L Pues te has perdido todo Que ya casi hoy Hoy estamos ya aquí Casi echando el cierre Así que Una balda Pues yo creo Es que a mí me suena Que tengo esta balda Esa balda La tengo yo creo Es una cámara preciosa Eso tiene un Puede ser un 52.9 O un 52.8 Es una Es una jodida maravilla Tampoco te preocupes Juan L Porque tienes Lo vas a poder ver Este Este directo Luego en diferido O mañana Lo subo Ya sabéis En el canal de YouTube Que hice Para guardar Como repositorio De todos los Todos los Esto Lo directo Todos los Todas las emisiones Anteriores ¿Vale? A ver ¿Qué más tenemos? Bueno pues Que sepáis Le podéis seguir A María Que además De vernos por aquí Es una gran fotógrafa Y además De todo eso Es una mujer Que tiene unas manos Increíbles Para las cámaras O sea Es una mujer Del renacimiento La podéis seguir En Instagram Como Se lo llevó El viento ¿Vale? Es más Deberíais seguirla Si no la seguís ya Y que tenéis que empezar A seguir A más fotógrafas Que para eso Estamos En el siglo XXI Joder Luego vamos a compartir Otra colección De fotografías O de cámaras fotográficas Esta vez De JNS Juan Otro de los sospechosos Habituales De De los canales Varios De Telegram Que me pasó A lo largo De De esta semana Fotos de De su colección ¿Vale? Ahí estáis viendo Una C6 con Contesa Estas Estas cámaras Esta Contesa Por ejemplo Es una cámara Que está francamente bien Es Es un poco Una competidora De las De las Retinet De De Kodak ¿Vale? Cámaras Francamente guays ¿Qué más tiene Este chico? Pues Tiene Una cosina CX2 ¿Vale? Que es una Auténtica Gozada Esta cámara Porque Los resultados No es que sean Nada Espectaculares Pero es La mamá Originaria De la De la Lomo LCA Que si os fijáis Ahí en esa foto Podéis Virlumbrar un poco Lo que era Lo que es Lo que luego fue La Lomo LCA ¿Vale? Digamos que Que los señores De la Rusia De la Unión Soviética Se fijaron en esta Para luego crear Esa Esa Mítica Lomo ¿Qué más tiene este chico? Pues Le gustan las cámaras raras Y frikis Ahí tenéis La Polaroid Del demonio de Tasmania Que es Súper guapa Súper guapa La pena La pena es Que esté Tan caro Polaroid Pero si Si no estuviesen Tan caros Los paquetes Sería una auténtica Gozada Ir por la calle O tener Yo que sé O estar Haciendo Fiestas O celebraciones Y disparar Con esta cámara O sea Hacerle fotos A los más peques Con esta cámara Tiene que ser Súper gracioso Me encanta Me encanta ¿Qué más tiene por ahí? Pues por ejemplo Una Minolta Repo Una Minolta Repo S Halfframe Minolta Esto es otra maravilla Es de estas cámaras Que Que dependen mucho Del fotómetro Y además No es que haya muchas En Occidente Entonces se han puesto A precios Caros Y además Tiene un objetivo Súper luminoso Porque este objetivo Es un 1.9 Cuando normalmente Las cámaras de Las cámaras Halfframe Gastaban un 2.8 Un 3.5 Pero Joder Esta cámara Es una Una auténtica gozada Compita Juan L Que también tiene Esa vitrina del Ikea Yo es que Si me tengo que empezar A comprar vitrinas del Ikea Para las cámaras Lo que me tengo que comprar En Ikea Es una nueva habitación No sé ni cómo voy a Organizar la colección Los próximos meses Porque es que tengo que Que reordenarlo Porque lo tengo todo Puesto en una esquina Un poco En otra esquina Otra Creo que voy a adaptar El cuarto que tengo De invitados Que ahora mismo Tiene Tengo que Reformar Y creo que voy a poner Ahí un montón De 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 muebles y voy a poner ahí baldas de una punta a otra. Porque es que si no, no se me ocurre cómo cojones lo voy a hacer. Alquila un trastero. No me fío de vosotros, ni me fío de la gente. Hoy de hecho he pasado bastante miedo haciendo fotos. Luego, ahora cuando acabe de enseñaros la colección de cámaras os cuento esa anécdota. Y aquí me enseña una yasica de estas transparentes que esa yasica tiene su... Espera, que no la he compartido. Ahora que lo veo. Ahí la he compartido. Esa yasica es bastante chula. Es de estas que eran transparentes. Pero... Pero... Joder. Estaban guays. Y no son francamente útiles. Bueno, de hecho, esta creo que solo es para exposición. ¿Vale? Pero eran bonitas. Estas cámaras... O esa moda de los años 90, finales de los 80, de los 90, de que todos los... De todos los instrumentos electrónicos se viesen. Yo qué sé. Se me ocurren las Game Boys, los Walkman... Ese rollo transparente moló mucho. Luego, pues evidentemente pasó de moda porque es que no nos sorprendía. Pero... Pero molaba mucho. Y ya os digo que esa cámara creo que solo es de exposición. No permite... No permite hacer fotos... No permite hacer fotos porque tiene fugas de luz, etcétera, etcétera. No está bien compactada. Los mandos de PlayStation, por ejemplo. Sí, todo se hizo. Consolas. Fue un poco boom. Yo creo que en aquella época se puso de moda. Todavía nos sorprendía que hubiese objetos con tanta electrónica dentro. Y ahora damos por hecho que todo tiene que llevar electrónica. Así que bueno. Ese es un poco el rollo. ¿Vive en el trastero y deja las cámaras en casa? Pues probablemente algún día tendré que hacer eso. Porque mi casa es un poco... Esta casa es una ruina. La parte de la peli estaba tapada. Dice María que cree que sí va. Yo es que estaba hablando... Creo que Juan me lo ha pasado... No sé si fue ayer u hoy. No recuerdo cuándo me lo ha pasado. Y me comentó que tenía un problema. Me pasó una foto donde sí que hay una zona que se ve el paso de la película. Así que se vela siempre, sí o sí. Pero... Pero ojo, que puede ser ese modelo el que tiene Juan. Que luego puede ser que otros modelos realmente sí que estaban hechas para el gran público. Y que este era de exposición. A mí por ejemplo ese concepto me mola. Porque que una parte esté bien cerrada, bien compactada, que no tenga fugas de luz y que el resto se vea así, pues le da un toque. Y de hecho si fuesen cámaras así... Ese tipo de cámaras, si se vendiesen así transparentes, yo creo que tienen un punto de... Un puntito gracioso. Un puntito interesante. También son las clásicas que se pondrían de moda mucho y que costarían los precios de las Mew y demás. Así que bueno. Es un poco lo que... Lo que hay. Y ya no tengo mucho más para enseñaros, gente. Voy a ponerme otra vez en pantalla completa. Bueno, voy a hacer antes de cerrar. Voy a hacer la promoción. Lo que os digo, que si queréis veros por aquí, si queréis ver vuestras cámaras por aquí, pues... Nada, me mandáis fotos y yo compartiré. Hoy hemos compartido las fotos de... De... Se lo llevo el viento. De arroba se lo llevo el viento. Y de JNS Juan. Ambos los podéis encontrar en Instagram. Pero bueno, la semana que viene podéis ver vosotros. Solo tenéis que mandarme vuestras... Vuestras fotos y lo compartiremos. ¿Vale? Yo estaré encantado de hacerlo. Y poco más. Poco más. Si queréis os cuento lo que me ha pasado hoy. Porque hoy he tenido un susto guapo. Hoy me... Hoy me olía que me volvía a casa sin cámaras. Sin cámaras y con una... Y con una torta. Porque vamos. Os cuento un poco la situación. Hoy... Hoy he quedado... Había quedado con... Con una chica. Para hacer unas fotos. Por Vitoria. Quería probar yo. Un Belvia. Que es diapositiva. Súper caducado. Lo he tenido que disparar a ISO 25. Y lo quería testar. Y... Bueno. Había quedado con ella. Me dijo que le apetecían unas fotos. Yo le he dicho. Si quieres puedo disparar este carrete. Luego también. Llevaba digital. Bueno. Total. Que estábamos subiendo por una zona. Y había unos pequeños maleantes. Por la calle. Y justo estaba probando. Estaba yo haciendo... Estaba haciendo yo pruebas de luz. O sea. Básicamente estaba enfocando a infinito. Estaba comprobando qué luz necesitaba para... Antes de subirme por unas escaleras mecánicas. Por unas pasarelas mecánicas. Para que yo así tuviese un poco una medición más o menos hecha. Así luego yo cogía. Me ponía por... Me adelantaba. Y la chica iba por detrás. Y podía hacerle fotos. Desde esa posición. Bueno. Pues resulta que habían pasado justo al... Justo durante el momento... Eh... Justo en el momento ese. En el que yo me voy a subir y estoy midiendo la luz. Habían pasado un par de maleantes. ¿Vale? Son un par de... De chavales... Que serán menores de veintitantos años. Y que... Y que viven en un... En una... Lo diré. En una tienda vacía. Del casco histórico de Vitoria. En un local comercial. Que lo ocuparon. Y que... Y que bueno. Digamos que han... Que tienen de todo. Tienen un historial bonito. Lo más bonito que... Que han hecho es... Eh... Pues... Asustar a los vecinos. Y lo peor... Es... Pues quiero recordar. Retener a una chica. En su... Local. Os podéis ir haciendo una idea de qué clase de personas eran. Yo ya os digo. Cojo. Estoy haciendo esa medición para decir. Vale. Pues a 2.5. A... Una apertura de 2.5. Tengo que disparar. Pues... Voy a poner ISO 400 y tal. Bueno. Resulta que cuando estaba... Eh... Configurando tal para subir. Me viene. Y veo que se está bajando. Y me va haciendo gestos. Y me pregunta que por qué cojones le estaba haciendo fotos. Y ahí yo. Me he acojonado una barbaridad. Porque he dicho. Hostias. Este tío. Cuidado. Peligro. Y es cierto que el tío me día. 1.70. Y yo omito 1.80. Pero ese tío es capaz de asesinarme solo con la mirada. Se ha vuelto... Se ha vuelto loco. Mira. Lo que me comenta Urdín Gorri. Tienen... Tienen casos de agresiones sexuales. Y toda la pesca. ¿Vale? Unos... Unos prendas de mucho cuidado. Y siguen libres. Y ni Dios les dice nada. Y... Y ahí están. ¿Eh? Todavía dando... Siendo el peligro y asustando a la gente. Pues... ¿Qué cojo? Me dice... ¿Qué cojones? ¿Por qué cojones me estás haciendo fotos? ¿Tú quién cojones eres? Tal. No sé qué. Le digo... Colega, no. Enséñame las fotos. Le digo... Toma. Mira las fotos. Y yo estaba con la cámara digital. Menos mal que estaba con la cámara digital. Porque si es con el Belvia, explícale tú a este indefecto que es una cámara de carrete. Explícaselo a ese pavo que es una cámara de carrete y que no le puedo enseñar fotos porque las tengo que revelar. Igual su cerebro implosiona y me pega un abajazo. Pues estaba con la cámara digital que aún era peor. Porque igual el tío cogía, me daba una hostia y se llevaba la cámara. O me olía que me quedaba sin cámara o que me llevaba una hostia. Le he enseñado las fotos. Le digo... A ver, amigo. ¿Qué me estás contando? Le digo... ¿Pero qué haces? Le digo... Pues mido la luz porque le estoy haciendo fotos a esta chica. Porque para eso me ha contratado. Le digo... ¿Tú qué me vas haciendo fotos? Le digo... Que no te he hecho fotos. Mira. Le he enseñado las fotos. Le he enseñado las fotos. Y había fotos de mis vacaciones. Me dice... No, para el otro lado. Le digo... Pues mira, para el otro lado. Si son fotos de esta pava. Y me dice... ¿Pero tú para qué estás haciendo fotos? Le digo... Si no te estoy haciendo fotos, colega. Le digo... Si lo que estaba es midiendo la luz para hacerle fotos a esta chica. Porque quería fotos por este camino. Me dice... Pues no... Pues no te quiero ver haciéndome fotos hasta que no suba arriba del todo. No te quiero volver... No quiero volver a ver ningún gesto. Y yo ahí me he quedado. Le digo... No te preocupes, hermano. Antes ha subido. Y acojonado. El tío pues habrá tenido que cagar en todos mis muertos. Y... Un momento de tensión. Que flipas. O sea... Yo acojonado. La chica con la que había quedado para hacer las fotos. Ha quedado conmigo diciendo... ¿Y estos? De locos. Y... Ya te digo... Un mal rato. Chungo. Tampoco me quería ir. En ese momento he estado a punto de decir... Bueno, vámonos de aquí. Porque todavía vamos a tener problemas. Pero igual, si nos íbamos... O sea, creían que éramos de la secreta. Ya ves tú. Yo, un tío que pesa 90 kilos. Y que no estoy especialmente mazado como para ser un policía. Y... Y la chica a la que estaba haciendo fotos. Pues medía metro sesenta. Y pesaría 48 kilos. No más. O sea... No éramos el arquetipo precisamente de policía secreta. Así que... Acojonante. Ha sido un momento... Loco. O sea... Ha sido el... El punto... El punto elegido de la tarde. Que luego encima nos los hemos vuelto a encontrar. Que era como... Pero van a creer que les estamos siguiendo. Porque es que estos en su cerebro... No existe la lógica. Pero sí. Para que veáis que... Que clase de gentuza te puedes encontrar por la vida. Pero bueno. En resumidas cuentas. Todo ha llegado a mi casa. Yo he seguido. Yo he llegado íntegro a mi casa. Se ha quedado en un susto. Pero joder. Vaya puñetero susto. Con esos dos personajes de la vida. Y... Y sé que no soy el primero. Ni el último. Que tendrá problemas con ellos. Porque ya os digo. O sea... Lo más... Lo más bonito que han hecho es... Casos como el mío. Y... Y... Y lo peor es eso. O sea... Yo recuerdo que... Que hace... Hace un tiempo. Cuando... Cuando ocuparon este... Este local comercial. Donde supuestamente viven. Eh... Yo tengo una amiga que vive justo enfrente. Y la tuvimos que acompañar una noche. Antes del... Antes de los... De los toques de queda y demás. Una noche hasta las once. Que eran las once y media o doce. La acompañamos hasta su portal. El que ahora es su pareja y yo. Porque... Esos colegas. Ya os digo. Que tienen antecedentes de agresiones sexuales. Allí mismo. No es que digas no. Es que en el pasado... Intentaron violar o violaron a una persona. No, no. Es que allí mismo. En esa nave. En ese local comercial. Han... Han tenido casos de agresión sexual. O sea... Unos personajes de la vida que flipáis. Así que... Moraleja. No sabéis cuándo. Vais a estar fotos. Haciendo fotos tranquilamente. Y os va a venir... Un... Desgraciado. A tocaros los huevos. Pero bueno. Es lo que hay. Es lo que hay. Y... Mira. Comenta Urringorri. Que están en espera de juicio. Luego se quejan de estar en la cárcel años por delitos menores. Es que es brutal. O sea... Lo de esa gente es brutal. Porque... Yo que sé. O sea... Ya no es cuestión de... Ni de tipos de personas. Ni de tipos de razas. Ni de tipos de... De inmigrantes. Es que es... Una auténtica roña. Sea de donde sea. Y... Y te vienen a tocar los huevos. O sea... Es que es brutal. O sea... Ya os digo que es... O sea... Me venía... Además es que lo más flipado... Es que... Si me dices... Bueno. Es que se ha cabreado porque se corta... Se estaba cortando un poco y tal. Pero es que el pavo me venía con un turulo. Vamos. Con un turulo. Con un... Con un porro de... Que flipas en la mano. Que me daban ganas de decirle... Pero tú que eres... Saco mierdas. O sea... Que es de esas cosas que en ese momento... Te daban ganas de partirle la cara... Y decirle... Mira. Te lo estás ganando. Te lo estás ganando porque... Así por esta... Por esta vida no puedes ir así de chulambainas. De... De creerte el rey del mambo. Y... Y demás. Y no soy precisamente una persona agresiva. Pero es que... Hostias. Lo de hoy me parece exagerado. O sea... Colega. O sea... Es lo que pone ahí... Es que son gentuza y malas personas. Te hacen ser a ti malas personas. Un biturbo. Pues sí. Era un rollo biturbo. El colega iba más para allá que para acá. Pero luego lo que os decía. Luego, por ejemplo... Esta mañana ha sido genial porque... He podido estar... Con... Con Joshua y Zerra. Que mira. Que voy a compartir pantalla. Os voy a enseñar... Su... Su trabajo. ¿Vale? A ver. A ver si lo encuentro por aquí. Su perfil en Instagram. Y lo comparto. Aquí está. Vale. Eh... Compartimos esto. Ah, no. Callad. Esto no es. Esto es... Twitter. Quiero Instagram. Aquí está. Instagram. Perdonadme. ¿Vale? Comparto pantalla. ¿Vale? Este es su perfil en... En Instagram. Arroba. Yo soy Zerra Foto. Os recomiendo que lo sigáis. ¿Vale? Tío... Con buenos... Con buenos... Vamos. Que tiene... Tiene sus premios. Hace cosas francamente buenas. Y he estado con él. Aquí retratando a... Al cantautor Miquel Urdangarín. Vaya crack. Quiero recordar que he tenido esta Hassel en las manos. Un crack el tío. ¿Vale? Eh... Os recomiendo que le sigáis. Eh... Y eso es lo que... Lo que os comentaba. He estado con él. Me ha enseñado un poco el material que tenía por ahí. Eh... Analógico. Lo de las Hassel ha sido sorprendente. He tenido en mis manos... Un... Un objetivo para Hasselblad. Un 30 milímetros. Un 30 milímetros. Y es... Eh... Sin duda alguna el... El mayor objetivo que ha pasado por mis manos. O sea... No sé lo que puede... Lo que puede pesar ese... Ese objetivo. Pero es una auténtica salvajada. Una... Una auténtica burrada. O sea... Sí. Lo que dice Juan. Él es saboreado la miel. O sea... Brutal. Brutal. También un... También una... He tenido una mamilla. 6.45. Creo recordar. Con... Con soporte... Con soporte digital. Un Face One. Va. Brutal también. Una auténtica salvajada. Eh... Tiene un montón de... De cositas. Yo creo que tiene ya cosas en Wallapop. Ha subido bastantes... Algunas cuantas cosas por Wallapop. Y tiene un montón de... De filtros. Filtros Oya. Filtros Koking. Una barbaridad de... De ellos. A ver si... A ver si lo suben por Wallapop. Y... Y os enseño un poco el material. Porque tiene cosas bastante... Bastante... Majas. O sea... Increíble. Eh... Un Distagón. Un Planar. Esta gente... Este tío... Bueno, las cosas como son. Es... Es tanto él. Yo su... Como su hermano. Como su hermano John. Son dos grandes fotógrafos. Y su padre. Es otro fotógrafo de toda la vida en... En nuestra ciudad. Mirad. Esto fue durante el confinamiento. Que estuvo... Estuvo haciendo fotos a... A los sanitarios. En el hospital de Chagorritzu. Que es uno de los grandes hospitales de Vitoria. Uno de los dos hospitales... Los hospitales de Vitoria. Que fue famoso. Porque los primeros días de confinamiento. Recordad que de Vitoria fue uno de los dos focos principales del COVID. Al inicio de la pandemia en España. El otro era Madrid. Pero el... El foco principal de Vitoria. Estaba en Vitoria. Y este hospital sufrió mucho. Esa primera ola. ¿Vale? Aquí tenemos fotos de... Durante el confinamiento. No sé si vosotros... O vosotros los que estáis por ahí... Bueno. Sé que María... María estaría por... Por... Por esto. Lo diré. Por Alemania. Pero los que estáis por aquí... Que estabais por estas tierras... ¿Pudisteis o salisteis durante el confinamiento? Y visteis este tipo de fotos. Aunque no las sacaseis. O las sacabais... O las acabasteis sacando. Desde el 25 de marzo. O sea, casi hace un año. Estamos a 26. Hace apenas un año. Esto. Juan L no salió. Nuria sí que salió. Yo hice alguna foto. Yo hice alguna foto. Esta chica es Anne. Esta chica se llama Anne. Bueno. Esta... Esta escritora. Ganadora de un premio Planeta. Pues... La conoceréis. A Eva García. Muy buena. Yo os digo que este fotógrafo es... Francamente bueno. Os recomiendo que lo... Que lo sigáis. Yo es que sí que salí. Yo salí... A ver. Que con esto ya os voy a ir dejando. Ahora este es el momento ya de... Del... Del... Del diversión deluxe. Aquí ya hablamos de chorrada. Nos contamos las vidas. Lo que queráis. Podéis traer temas también. Podemos hablar de lo que os apetezca. O me podéis preguntar lo que más rabia os dé. Aquí ya vamos a calzón quitado. O si queréis hacer preguntas de lo que sea. Me lo vais comentando. Núria comenta que sí que salió. Cuando pudo salir. Que hizo alguna foto. Bacho Street. A mí me pilló en el pueblo. Y aquí siendo 15 vecinos. No se notó mucho el confinamiento. Bueno. Es que con 15 vecinos. Aquello sería la tranquilidad absoluta. Yo recuerdo... A ver. Que voy a ver si... Si voy haciendo por ahí un poco de... Hombre. Carlos. Ya se viene a... Te viene esa última hora. Aquí estamos ya un poco de charleta final. Pero estamos cerrando. Pero vamos. Estamos haciendo un poco de tiempo. Porque como... Como hoy hemos ido relativamente rápido. Más rápido de lo que yo me esperaba. Ya hemos hecho el tier list. Luego después te lo comparto. Para que lo veas. Ahora estábamos hablando un poco de las fotos del confinamiento. Compartido a... Las fotos de Josué y Zarra. Y ahora... Voy a enseñar unas fotos. Mi primera foto después del confinamiento. Mirad. Esto ya está aquí. Esto ya está aquí. Carlos es un crack. Porque mañana se ve el directo entero. En YouTube. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Esto es verano. Mirad. Esta foto está hecha... Con... Con el... Vega. Puede ser. Con el Vega 12B. Este es mi padre. Esta foto está hecha con el Vega 12B de... De... ¿Cómo se llama? De... De la Kiev 60. Nuria comenta que salió con película e hizo algo... Como muy bucólico. Imagino que la necesidad de escapar. Y Carlos dice que el confinamiento... Que en el confinamiento en pollo... Como revelar. Yo... Trabajé mucho. Yo me pasé 26 días... Sin descanso trabajando. Fue una auténtica salvajada. Acabé hasta... Hasta donde yo os digo. De... De trabajar. Me pasé 26 días ahí a tope. A ver. Lo que dice Bacheo Street... Que... Que... Que no fue muy estricto y demás... Eh... Que la gente podía salir a dar un paseo... Es que es normal. Si erais 15 y apenas teníais... Teníais... Contacto social... Es que erais 15 antes. Entonces... Tampoco era peligroso. El problema ya era cuando te metías en Madrid... Por ejemplo, en unas ciudades así... Eh... Aquí empiezan un poco las fotos del confinamiento... Post-confinamiento. Estas fotos ya son del post-confinamiento. Eh... A ver. Yo creo que tengo por aquí la foto del primer... La primera vez que salí después del confinamiento fue... Fue esta. Esta es la primera foto que hice... Cuando salimos en la fase 0 fue... O en la fase 1. No me acuerdo cómo era el rollo de las fases. Mira. El 2 de mayo. El 2 de mayo... Recuerdo que fue la primera vez que pudimos salir... Después de... ¿Cuántos meses? No me acuerdo. Después de 2-3 meses. De 2 meses... Pudimos salir... Y esa foto está hecha a las... 9 de la mañana... O 8 de la mañana. Cuando nos dejaron salir... Me levanté... Y fue como cuando... Cuando ejerces el... El derecho a voto. Joder. Que además me acuerdo que puse esto. Lo de pasear. Viene del paso. Del latín pasus. Joder. Me acuerdo como si fuese ayer. Y hay una foto... Esta... Esta es del 1 de mayo. Pero esta foto la hice antes. Esta foto... Esta foto... Recuerdo que... Esta tiene una historia. Esta tiene una historia. Y es que... El único día yo... Yo teletrabajo... Bueno... Teletrabajaba no. Yo sigo teletrabajando. Yo empecé a teletrabajar el 14 de marzo del 2020. Y un año completo después... Sigo teletrabajando desde donde me estáis viendo. Mis clientes ven el mismo fondo que vosotros. Bueno, vosotros veis el fondo. Mis clientes no porque se difumina. Pero... Pero... Llevo teletrabajando desde esta posición desde hace un año. Para bien o para mal. Y hubo un día... Que... A mí me mataba. Yo a mí... Ahora ya no tanto. Ahora ya no... Ya no hago tanta fotografía. Eh... Pero durante... Durante... Antes del confinamiento. Hasta el confinamiento. Mi fotografía era muy... Bueno, sigue siendo muy documentalista. A mí me... Me mataba mucho no poder salir a la calle. Y poder fotografiar las calles vacías. Para dejar un... Para tener ese recuerdo. Y sobre todo para poder dejarlo... Dejar un recuerdo. Un testigo de ese tiempo. ¿Vale? Entonces... Yo recuerdo que me mataba. Eh... María me pregunta que a qué me dedico. Pues... Trabajo en una agencia de comunicación. Yo entré como community manager. Para... Para llevar... Eh... Proyectos de... De redes sociales a clientes. Y acabo dirigiendo... O gestionando un poco el equipo de marketing online. Que ahora mismo somos... Eh... Dos personas... Con algunos... Con dos becarios. Ahora mismo somos cuatro personas. ¿Vale? Eh... Y... Y... Y joder... Eh... En aquella época... Bueno, sigo teletrabajando lo que os decía. Y hubo un día... Que empezó el ordenador a hacerme una cosa rara. Y como tenía el... Y como tenía el documento para... Para salir a trabajar fuera. Tenía un justificante. No lo quise utilizar nunca. Pero ese día me apetecía tanto ya salir. Que admito que me fui hasta la oficina a... Primero, a ver cómo eran las calles vacías realmente. Y... Y joder. Y... Es que estoy leyendo. Es un poco. Y por eso se me va un poco las manos y se me va la pinza. Se me van los ojos, perdón. Por eso se me va a caer con incluso brisas jabal... Veías jabalés... Y algunos ciegos... Y algunos ciervos paseando por las calles vacías. Hostia, qué guapo, tío. Aquí por Vitoria hubo... Eh... Ciervos, ¿no? Y eso que había ciervos... Tenemos ciervos justo al lado de la ciudad. Pero sí que se vieron muchos jabalíes. Y mira, Nuria es compañero. Es compañera. Es community manager. Pues yo llevo... Llevo 10 años casi ya en la agencia. Y empecé un poco de community manager. Y sí que es cierto que se me da bien las labores creativas. Y... Y las estoy explotando últimamente más. Me lo dejan. Y... Y... Y joder... El... Eh... Yo estuve el primer día de confinamiento hasta el último sin pisar la calle. Hicisteis bien. Hicisteis bien, Carlos. Joder. Hicisteis bien. Porque para eso están las... Para eso estaban las normativas. Para... Para que no las... Para que no las liésemos. Yo os digo que... Que este día... Eh... Yo vivo a 22 minutos... Andando desde mi casa hasta... Hasta la oficina. Solo tengo que cruzar el casco viejo... Y cruzarme el... El centro de la ciudad. ¿Vale? Y... Y... Y joder. Ese día salí... Y esta calle... Quien conoce esta calle en Vitoria... Sabe que... Que a ciertas horas... La cuchillería, que se llama... Tiene bastante... Bastante jaleo. Hay muchos bares... Hay mucho ambiente de... Pues eso. De bar. De bar. Y... Y esto fue sobre las 5 de la tarde... O así. No. Más tarde. Casi las 6. Encontrarme toda esta calle vacía. En silencio. Con los bares cerrados. Con los locales cerrados. Bajar... Bajar las... Bajar a la calle. Y no encontrarte apenas coches. O sea, me encontré... A no más de... De 20 personas por la calle. Cuando normalmente veo asientos. Y encontrar... Y encontrar... Y... Y ver... Un máximo de... 30 coches. No había más. No hubo había más. Entonces fue... Fue brutal. Fue brutal. Fue... Fue tan impresionante... Que cuando fui a la... A la oficina y llegué... Me quedé un poco frío. Y luego a la vuelta... Tuve que llamar a mi... Tenía que llamar a alguien. No sé si... No llamé a mi padre. Llamé a... A mi primo Ander. Que vive en Berlín. Y le tuve que enseñar el percal. Porque es que... Es que me abrumó. O sea, me pareció... De las cosas... Más locas que he vivido en mi vida. O sea, ver una ciudad... Vacía. Parada. Era un poco como la película... De 28 días después. Joder. Y... Y... Me imagino que no fui el único... Que pensó eso. Joder. Y luego ya vino... Luego ya vinieron fotos de este día. Esta y esta... Estas tres son del mismo día. De hecho, a este chico... Que se llama Héctor Moreno Herrera. Lo conocí gracias a que le hice esto robado. Me escribí y me dice... Joder, soy yo, tío. Ah, qué crack. Tal, no sé qué. Me la puedes enviar. Y luego nos hemos hecho coleguitas. Es... O era camarero en un bar de Vitoria. Muy majo el chico. Y luego ya hay fotos del confinamiento. Este es mi vecino. Al que le he hecho 700 millones de fotos. Este es un autorretrato con la Kiev. Joder, me acuerdo como si fuese ayer de este día. ¿Comentabas por ahí, Carlos? Si se van las animaciones. Pues no lo sé. Esperadme un minuto. Pues deberían ir. Deberían ir. La verdad. Porque activas están. Lo que no me... Lo que... De momento lo que no he visto es que nadie... No veo. Lo que no veo son... Eh... Lo diré. Actividad. En la fuente de actividad no me sale nada. ¡Olé! ¡Olé! ¡Olé, Carlos! ¡Olé! ¡Gracias, tío! Eres mi primer suscriptor. Muchísimas gracias por haberte suscrito. Ya tengo oficialmente un suscriptor. Tengo 66 seguidores y un suscriptor. Te has llevado... Deberías tener ya un Fomapan. Ya puedes utilizar el... El... El emoticono del Fomapan, me imagino. Ya es parte de esa... Del grupo selecto de gente que puede utilizar el... El Fomapan en mi chat. Muchísimas gracias, tío. Joder. Esos días... Recuerdo que... Joder. Esta foto es de mi terraza. Que tengo que volver a preparar. ¡Míralo ahí, Carlos! Además te sale... Te sale ahí el icono de fundador. Y puede utilizar el Fomapan. Joder. ¡Qué grande! ¡Qué grande, tío! ¡Qué grande! Muchísimas gracias, tío. Preguntaba por ahí, María. ¿Qué hace un community manager exactamente? Y creo que Nuria le comenta. Redes sociales de empresas o proyectos. Y la estrategia de comunicación, etcétera. Para vender y promocionar los objetivos que marcan. Pues... Pues sí. Básicamente es eso. Nosotros... Yo, por ejemplo... Llevo las redes sociales de dos, tres empresas. Ahora mismo. Bueno, una es una entidad bastante gorda. Estoy haciendo... Hago planes estratégicos para administraciones. Ahora mismo estoy con una... Me acabo de... Bueno, estoy, de hecho, escribiendo el... El plan estratégico de una administración que no puedo decir nada cuando lo acabe. Ese trabajo os lo... Os lo diré. Os lo diré. Y... Y... Joder. Está guay. El trabajo está guay. Lo que pasa es que... También tiene un poquito de cosas. Y esta foto... Que es una foto coloreada. Es la última foto que hice antes del confinamiento. Que... Que... Que esta foto también tiene... Tiene su... Su historia detrás, ¿eh? Esta foto... Tiene su historia detrás. Mira, si queréis os la cuento rápido. ¿Qué hora es? Una hora... Eh... Mira. Os os cuento alguna chorradita de estas. Y así me conocéis un poco más. Y con esto... Voy cerrando el... El chiringuito. ¿Vale? Eh... A ver. Esperadme un minuto. Es que estoy viendo fotos que ni me acordaba ya de ellas. Por ejemplo, no me acordaba yo de esta foto. Que es con la cámara de... Con la cámara desechable. La HP5. Esa cámara me la compré en Madrid. De hecho, tiene que ser esta, ¿no? Sí. Día de lluvia en Madrid. No quedaron tan mal estas fotos. Y nunca les he hecho caso. ¿Qué web usas para colorear? Yo creo que esta... Esta la hice con... Colourise.sg Que ya murió. Ese proyecto. Esa la cerraron hace no mucho. Colourise. Y os tengo repreguntado una foto de Tonetti. Sí. Del parque. Cerró hace tiempo, sí. Lo que dice Juan L. Por ahí. Es una pena. Además, lo iban a convertir en plugin para Lightroom. Porque funcionaba francamente bien. Y los resultados eran muy bonitos. Esta foto... Esta foto es del mismo carrete de este. Esto básicamente fue... Esto fue del... Esto es el 8 de marzo del año 2020. Del año pasado. ¿Vale? La cosa es que el... Es que ahora me lo digo y me avergüenzo. En aquella época pues éramos más inconscientes. Lo diré. El 6 de marzo del 2020 me voy a cenar a una hamburguesería con dos amigos. Y nos ponemos ciegos. Acabamos a tope. Empachados prácticamente. ¿Vale? ¿Cuál es la cosa? Que llega el 7. El 7 de marzo. Me voy a comprar ropa. Porque me iba a celebrar el cumpleaños de unos amigos. Además, en esa época había adelgazado ya 7 o 8 kilos. Me encontraba bien. Me encontraba bastante motivado. Todo iba bien. ¿Vale? Hasta que el 7 de marzo a las 5 de la tarde. A escasos 200 metros de mi casa. Volviendo a eso... Sí, a 200 metros. Me pega un retorcijón. Y desde ese momento empiezo a notar como mi sistema digestivo decide ir a su propia bola. Por arriba, por debajo, por donde fuese. Y me paso una noche... No una noche, pero sí unas 8 horas bastante jodidas. Hasta que me voy a la cama. Me quedo vacío. Yo no soy una persona... O sea, me pasa lo mismo que a mi padre. Nos cuesta vomitar una barbaridad. Y ese día vomité por primera vez en 13 o 14 años. Salvaje. Acabé horrible. Acabé horrible. De hecho, hasta recuerdo que pedí para cenar un globo. Y abrí la bolsa para cenar algo suave. Y según abrí la bolsa hice... Puf, paso. Y lo dejé ahí en la puerta. Eso fue el día 7. El día 8 se celebraba una feria de anticuarios en Bilbao. Y tenía entradas ya compradas. Y había quedado con una buena amiga. Íbamos a cenar. Íbamos a comer en el Five Guys. Porque... Porque sí. Porque... Porque... Bueno. Pues sí vamos a hacer el pack de pasar el día. Os recuerdo que aquel día se empezó a hablar ya de... Se empezó a hablar aquel día del tema de... Lo diré. Del COVID. De hecho, ya se empezaba a decir que si las manifestaciones del 8M iban a ser las causantes del... De la... De lo diré. De... De la pandemia y bla, bla, bla. Y bla, 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 bla. Bueno. Horrible. Eh... ¡Hostias! Nos ha hecho un raid por ahí Ramón Sebal. Ya llevamos dos días. Entre pitos y flautas. Ya llevo dos días por aquí con... Con el amigo Ramón. Muchísimas gracias, tío. Y lo que le está pasando a... A María. Que comenta por ahí por el chat. Que no sabía si sentarse en el bate. O meter la cabeza. Pues... Pues así estaba yo. Porque yo recuerdo que... Lleva al baño. Todo a chorro. Me levantaba. Me sentaba en el sofá. Que lo tengo ahí. Me medio mareaba. Notaba un apretón. Digo, si me tiro un pedo... Mal. Si suelto gases, peor. Si... Iba otra vez al baño. Ya empezaba a sentir que no tenía estómago. Digo, estoy fatal. Empiezo a tener fiebre. Me miro así. 38 grados y medio. Yo que normalmente por... Mi temperatura estándar es... 35 grados y medio. No suelo pasar de ahí. 38 grados y medio. Una locura. Y me tumbo en la cama. Y cuando me... Me quiero incorporar. Noto como lo poco que tendría en el estómago. Dijo, mira, yo paso de estar aquí y me voy para arriba. Y... Horrible. Fue asqueroso aquel puñetero día. O sea... Me quedé vacío. Pues total... Que el 8M... Con... Con aquello que podía ser COVID. Que podía ser... Eh... Pues un... Un corte digestivo. Que podía ser la puñetera triclinosis. Pues lo único que se me ocurre ir... Es ir a Bilbao. Y medio zombie. Acabo en Bilbao. Estuve visitando la... La... La exposición. Digo, la feria de los... La feria de los anticuarios. Donde no compré nada. No, sí. Compré una netar por 30 pavos. Una cámara chorra por 30 pavos. Y... Y comí en el... Y comí en el Five Guys. Que hasta comí cacahuetes. Que... Nota mental. Nunca comas cacahuetes. Si... Si vas un poco suave del estómago. Porque son de todo menos stringentes. Y... Hostias. Acabé comiendo mal. Que cuando llegué a mi casa. Y me senté en el sofá. Estaba pidiendo la hora. Incluso me pasé por la manifestación. Con mis dos huevos morenos. Porque yo a esa manifestación quería ir. Y... Durante meses y meses y meses. Horrible. Pensando que... Que yo era uno de esos que la derecha les estaba poniendo como... Como hijos de puta y como asesinos. Por haber estado en la manifestación. Y que en el fondo probablemente... Pues podían haber tenido razón. Y... Y no. Y no. Y la verdad es que luego se demostró que no. Porque... Eso fue en marzo. Pues... Siete meses después pillé el virus. Así que... Ni tan mal. Pero hostias. Me pasé muchos meses guardándome en silencio el tema de... De esto. De aquel día. Porque es que me daba vergüenza. Es que me daba puta vergüenza. Y ese día... Que todavía estaba guapo. Todavía llevaba... Mis camisas. Mis jerseys. Y ahora ya no me... Yo creo que ahora no entro en este jersey. Llevaba camisa, jersey. Este abrigo tres cuartos. Y llevaba mi visera tradicional. Bueno. O sea... O sea... Horrible. 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 Mira. Juan L lo pilló el COVID en noviembre. Pero lo pasó leve y sin secuelas. Yo lo pasé... Relativamente bien. Pero me ha dejado secuelas. Me ha dejado la nariz súper seca. Pero notaréis muchas veces que me quedo como... Tengo la voz como súper nasal. Y es porque se me va secando. A medida que voy hablando se me seca la nariz. Y se me tapona. Y a las noches... No lo paso mal. Porque duermo casi de un tirón. Pero sí que es... Sí que es cierto que la garganta se me seca. Incluso... Me... Por la sequedad de la nariz se crea sangre. Que pasa por la boca. Te levantas días que te enjuagas la boca y sale todavía algo de sangre. Un cristo. Un cristo. Y como luego no puedes estar con los médicos. Como no puedes tener una visita al médico así. Pues conseguir una visita de médico. Es... Estaría imposible. Pues no me lo he visto. Así que... Yo... Yo ya os digo. Yo tenía... Sí que es cierto que siempre tenía un poco la nariz un poco pillada. Pero es que ahora es salvaje. Ahora es salvaje. De hecho... Eh... En los... Me ha tocado... Últimamente he tenido que hacer alguna... Alguna reunión presencial. Y... Y joder. Cuando vas con la nariz... Con la... Con la mascarilla se me tapona más. Porque encima... Me presiona aquí. Y hay días que... Que es como de... Me dais un minuto que tengo que ir al baño. Me doy al baño. Me meto un chute... De un despejador... De nariz. Y... Y pa'lante. Y pa'lante. Pero hostias. No sé. Los demás. Aparte de Juanel y yo. Alguno de vosotros de los que está por ahí ha pasado... El bicho. O solo somos nosotros. Nuria no lo ha pasado. Joder. No sabéis lo que me alegro. Chicos. No sé. Lo que me alegro. Porque... A ver. Sí que es cierto que si... Que si no tienes ningún tipo de... Si no tienes ningún tipo de patología... O movida previa... Pues no deberías tener ningún problema con el tema de... De todo. Pero hostias. Yo... Yo fueron... Yo fueron un 15 días bastante cabrones. Porque encima... Como te... Como te... Te meten dentro de tu casa. Entre las... Entre las paredes y tal. Bueno. De hecho, Urdingorri yo creo que un día me... Me llamó al telefonillo de casa. O me vio desde lejos. Cuando todavía estaba confinado yo. En cuarentena. Y joder. Era desagradable. A mí... Psicológicamente me tocó. Me afectó. Porque es que... Estar 15 días... Así metido en tu casa y tal y cual. Luego la gente como... Como tenían que trabajar. Porque el confinamiento fue relativamente... Sí, me llevaste... Mira. Ya sé lo que me trajo Urdingorri. Me trajo... Madalenas. Me trajo madalenas para desayunar. Porque solo compra las madalenas del Mercadona. Me dijo... Oye, este no es Mercadona. ¿Quieres que te compre algo? Le dije... Sí, cómprame madalenas. Y me trajo madalenas y alguna otra cosa que no recordar. Así que... Joder. Ya me acuerdo yo. A ver, comenta Juanel. Lo peor fue estar dentro de mi casa con mi familia. Pero encerrado en mi habitación. Y por suerte no se contagió con nadie. Por lo que pone Carlos. Ni tan mal. Ni tan mal. Yo ya sé... Yo conozco más de uno... Más de un caso de esos. De los que han tenido que estar encerrados... Uno. Uno de la familia. Y hostias. No tiene que ser... No tiene que ser agradable. Hostia. John 2002. Muy buena, señor. Gabón. Hoy lo que os dije. Hoy toca directo de cámaras. Que ya estábamos cerrando el percal. Y estábamos hablando aquí de... De chorradas. Estábamos hablando un poco de la vida. Ya aquí... Solo nos falta la copita de cerveza. Y estar contando nuestras historias. Estábamos hablando un poco de... De... ¿Cómo se llama? De... Del COVID. De yo que lo pasé. Un poco de los días del confinamiento. De esas puñeteras movidas. No es para pasarlas por debajo de la puerta. Dice Lourdes. Corre. Pues muchas... Buenas noches. Kostrid. Gracias por haberte pasado. Gracias por haber aguantado aquí dos horas. Escuchando a este... A este capullo. O sea... Sois unos valientes. Yo no sé cómo me podéis aguantar tanto tiempo. Yo luego cojo... O sea... Cuando acabo estas movidas... Veo los resultados... Y digo... Hostias. O sea... Hay peña que me aguanta tantas horas... Y no... Y luego que tampoco soy nada del otro jueves. O sea... Me flipa. Me flipa eso. Y lo que... Y John que dice... Ojalá con la copita de cerveza. Joder. Pues... Yo lo que más me apetece ahora mismo... En esta vida es... O sea... Independientemente de los conciertos... Que es una de las cosas que más me apetece ahora mismo. O sea... Irme a un concierto... All school. De... De estar haciendo ahí pogo. De... De dejarme la voz. De... De pegarme un abrazo con... Con mis colegas. Porque estamos escuchando la canción que nos flipa. Aparte de eso... Lo que más me apetece es... Poder tomarme una copa. Vamos. Una copa. Una cerveza. Estar en mi... Aquí en casa. Con los colegas. Y no tener que pensar que son las... Las nueve. Vamos a irnos poco a poco para casa. Porque si no, no llegamos. Porque hay toque de queda. Eso es lo que más me apetece ahora mismo. De todo. El poder de hacer eso. Bueno. Y evidentemente viajar. Tengo un viaje pendiente a Berlín. Porque tengo un proyecto audiovisual. Que me llevará allí... Estar allí 15 días. Que es lo que más me apetece ahora mismo. O sea... 15 días trabajando en Berlín. Con temas de fotos y de vídeo. Me encanta. O sea... Me dará la vida. Bueno, María. Muchas gracias por haberte pasado. Descansa. Y orden corre lo mismo. Cuidaos mucho. Yo... Yo os avisaré. Yo os avisaré. Yo si voy para allá... Te aviso. Yo creo que estaré en Berlín cuando me dejen. Según nos sabrán y la Merkel. Me deje pasar fronteras. Estaré por allí. Porque... Porque me lo está pidiendo el cuerpo. Y porque... Tengo ganas de ver Berlín sin estar a dos grados bajo cero. Así que... Y nada. Mira. De hecho fotos de Berlín. Esta es una. Esto es por la zona de Kreuzberg. Principalmente las fotos del último año fueron refritos. O sea... Fotos de... En 2022 un viaje de unos cuantos. Me cago en 10. Claro que sí. Una quedada, chicos. Una puñetera quedada. Tomarnos una... Tomarnos unas cañas por ahí. Mira. Pues esa no es mala. Hacerte una ruta por... Coger un coche. Alquilar un coche. Rollo Camera Rescue. E ir de mercadillo en mercadillo por Alemania. A vaciarlos. A comprar mierda. A limpiarla y a traerla por aquí. Joder. Mira este... El 2020 empieza aquí. Con esta foto de Mariana. Y sigue, y sigue, y sigue. Y en poco tiempo... A vaciarme carcillos en un 600. Con maletas vacías. Joder. Molaría, chicas. Molaría. Joder. Mirad. Fotos del Brick. De mis niños los minimalotes. Este es mi vecino. Que es un minimalote. Y sus colegas. Joder. Andan que no me han dado tardes de fotos curiosas. Este trío de bichos. Que son unos puñeteros bichos. Joder. Y esta es en la colección. Siempre digo lo mismo. Quiero... Algún día tengo que imprimir este juego de fotos. Estas cuatro fotos. Porque es de las pocas... Las pocas series de fotos que he hecho en mi vida. Que es... Una... Esto es en Kreuzberg. Esta es la calle... Esta es la calle Oranielstrasse. ¿Vale? Esto está en Kreuzberg. Esto está al lado del Burlitzer Park. Y es una... Y son tres fotos. No, cuatro fotos. Y aquí el resultado final. Mientras estaba esperando... Mientras estaba esperando que nos sacasen la comida... Yo hacía fotos. Porque no había otra cosa. Esto es en el... ¿Cómo se llamaba? El Kreuzburger o algo así se llamaba este sitio. Un sitio guay. Un sitio guay. Y... A ver si os enseño alguna cosilla más. Y nos vamos yendo. Que ya vienen siendo las... Doce y diez. Y estos señores querrán dormir. Que dijo aquel. Bueno. Chinos debajo del puente de Brooklyn. Un clásico que nunca falla. Nueva York. Y la boda de... Y las bodas de asiáticos. Brutal. Increíble. Esto es... Esto es Barcelona. Digo... Esto es San Sebastián. En la iglesia. El buen pastor. Bueno. Esto es Madrid. Esto es Tribunal. Si no me equivoco. La foto que os digo. Aquí ya es desconfinamiento. Yo se lo vi en Oporto y en Lisboa. Esta foto está hecha. Creo recordar con una Rolly 35. Que es la de Urdín Corri. Mirad. Las manos de un pelotar. Y este es amigo mío. Como he hecho de menos eso. Hacer fotos de... Fotos de... Documentalista. De... Casi... Estas fotos las he hecho de menos. Mucho. En realidad es como si fuera la 1 y 10. Yo ahora mismo estoy pensando que mañana en... Dentro de 8 horas estoy levantando el país. Pero es que no tengo sueño. Así que estoy aquí. Estoy esperando a que os vayáis todos y diga... Bueno. Que estoy dando bastante pena. Es momento de irnos. Y mirad. Si sois de Madrid... Voy a hacer promoción. Si sois de Madrid... Alguno de los que me está escuchando por ahí... Bueno, Carlos sé que es de Madrid. Pero si pasáis por Madrid... Y queréis... Y queréis... Y queréis pasar por... Por esto. Por una barbería. Pasaros por la de mi amigo Daniel. ¿Vale? Que es Chamberlain 5. Que es un templo... Increíble. ¿Dentro de 8 horas? Sí. Dentro de 8 horas. Yo a las 8 de la mañana estoy picando piedra ya. Desde aquí, ¿eh? Desde... Desde este sitio donde estoy. Lo único que cambio es... Ahora mismo estoy... Estoy emitiendo desde un Windows. Quito el Windows. Pongo mi Mac. Y a picar piedra. A picar piedra tecnológica. Quiero decir. Estoy... Estoy preparando contenidos para redes sociales y demás. Yo me levanto a las 6 y media, cabrón. A picar biche. Hostia, Johnny. ¿Qué cojones haces a estas horas, primo? O sea... Vete a la cama. Aunque solo sea de teletecho. A estar relajado. Que igual ahora me dices. Pues ¿dónde te crees que estoy viendo, gilipollas? Puede ser. Puede ser. Por la... Esta foto del pelotario ayer. Que dices. Este chico. Igor. Es uno de los pelotaris clásicos de... De... De Vitoria. Es de mi quinta. Es del 86. Este chico. Este ya está a punto de jubilarse. Aficionado. Aspiazu. Los hermanos Aspiazu. Igor y Egoy. Dos de mis mejores amigos. Esta foto es muy bonita. Sí, señor. Pero fotos de pelotaris tengo un montón. Tengo un montón. A ver si miro alguna cosa. Mira. Este señor lo conoceréis. El señor también lo conoceréis. Esta foto también está guay. Fue un privilegio. Durante el periodo de confinamiento y desconfinamiento. Estuvimos trabajando para un proyecto de... De... De la ITV. No, no. Si te veo desde la cama. Pero aquí estoy entreteniéndome. Dormiré cinco horas más o menos como siempre. Joder. Hostias. Pues... Estuvimos haciendo fotos a... Bueno, fotos y... Y entrevistando a todos los que pasaron por este ciclo de conciertos. Que se hacían... Luego se emitían en directo. Y tenemos a Miquel Erenchun. Tenemos... Al Lore de... De Velaco. Bueno, y aquí está también la chica de esta. La cantante de Velaco. No me acuerdo que... Como se llamaban. Este... Este chico es... Este es el teclista de... De Gary. Este chico es cantante. Iñaki de... Del grupo de Skabet a Gary. Que era un grupo bastante famosito. Y... Y que ahora se llaman Modus Operandi. ¿Vale? Y alguno más habrá por ahí. Bueno, este... Este hombre que se ve aquí al fondo es Eñautel Orrieta. Que es el cantante de un grupo vasco que se llama Ken Saspi. Que se hicieron bastante famosos. Cantan en Euskadi. Y son muy famosos en Euskadi. Pero también tuvieron cierta fama en... En Cataluña. Y esta foto es la primera... El primer autorretrato que me hice yo creo que después del desconfinamiento. Y esta foto es en Nueva York. Una triquitisa. Y de pelota. A ver si os pongo por ahí una del verano pasado. Joder. El viaje de Nueva York. Fota a Nueva York. ¿Veis? John, como es de... Como es de... De mi tierra. Conoce a todos esos. Del viaje a Nueva York hay fotos. Aquí había así por haber. Este era el sitio donde me tocó dormir. La 47. Más asiáticos. Sí. Espera. ¿Dónde estaban? La boda de asiáticos. Esta fue la primera foto que me gustó de Nueva York. De las que hice. Y esta foto es el fondo de pantalla de este portátil. Otra vez a mi vecino el minimalote. Estos son los dos pelotaris. Ahí donde los veis. Esto es en Madrid. En Madrid. Noviembre del 2019. Fuimos para el concierto de Berrich Arrak. Y aquí están más los minimalotes. Estas fotos son... Estas fotos tienen ya 10 años. Aunque las subí en 2019. Esta foto tiene 10 años. Esto es Santa Mónica. Esto es Santa Mónica. Y esto es Luisiana. Aquí se grabó el... Esto lo compartí con vosotros hace unos días en el streaming de GeoGuessr. Aquí se grabó Entrevista con el Vampiro. Una foto bien chula. Esto tiene 10 años. Y a ver. Quiero ver si... Por aquí tienen que haber fotos de pelotaris. Bueno, estas son fotos de fiestas. De fiestas de Vitoria. En fiestas de Vitoria... Con esto voy a ir cerrando poco a poco. Llevo diciendo eso desde hace un buen rato. Hostias, Berrich Arrak. Tú sabes mucho. Hostias, John. Que yo llevo ya media vida en... Yo llevo bastante tiempo... Más que tú en este mundo. Por desgracia o por suerte llevo ya un tiempo. Yo a Berrich Arrak... Para que te hagas una idea, John. Tú naciste en 2002. Si no me equivoco. No me dijiste. Pues yo vi por primera vez a Berrich Arrak en 2001. En las choznas de Vitoria... Que el cartel eran... Berrich Arrak... Marea... Caos etílico... Y la polla récords. O sea, de locos. Y en fiestas de Vitoria... Lo que suelo hacer... Es... Un reportaje de fotos. Como normalmente me suelo quedar solo... Porque mis amigos se van de vacaciones o lo que sea... Me cojo y me paso... Del 4 de agosto al 9... Del 4 al 9 de agosto... Que son las fiestas de Vitoria... Me paso casi todo el día en la calle. Casi todo el rato. Salgo a las 9-10 de la mañana a la calle. Me vuelvo a comer. Y estoy un rato por la tarde. Descanso. Y luego pues duermo. Y vuelto a empezar así... Así todo el rato. Todo el rato, ¿no? Y bueno... Hago un montón de fotos. Y como dice Roger... Roger ya ha visto el reportaje. Pues... Hay fotos de... Pues de todo lo que son... Todos los tipos de actos. Pues aquí está... Esta es la subida a Celedón. Con esto se acaban las fiestas. La procesión de los faroles. Por Vitoria me paso yo de vez en cuando... Cuando me deja Orcullo. Tengo intereses personales por ahí. Bueno... Intereses personales. Vale... Ahí... Ahí tenéis. La Noria. Los gigantes. Bailando un aurrescu. Este concierto es de la moda. Fuegos artificiales. Este es el... Esto es el día de la patrona. Dejándole ahí las... La ofrenda floral. Los... Los dulzaineros con... Con un gigante. Esta es la procesión de... El pasacalles de gigantes y cabezudos. Haciendo aquí breakdance. Definitiva. Ya veis que... Que me lo paso bien. Haciendo fotos de esos días. Y... Por aquí hay más fotos. Pues fotos de... De aquella época. Un homenaje a Robert Frank. Cuando me pongo intensito... Yo también me cago en 10. Aquí hay carretes... Fotos de pruebas de... Ya empezaba a hacer test en 2019. Por lo que veo. Y estas son fotos de fiestas de Vitoria. Estas fueron las fotos que fui poniendo... Poniendo durante los días. Esta foto está muy guay. Para arriba había una bandera roja. Roja y blanca. Pues mira. La bandera roja y blanca... En realidad no es una bandera roja y blanca. Es... Es de... Esto es Santa Pola. No es la bandera roja y blanca. Aunque ahora mismo... Pagaríais por esa... Por ese trozo de lona. Algunos por... Por Bilbo. Sí, es una sombrilla. No es un paraguas. Es una sombrilla de playa. Que se rompió y... Y la pusieron ahí. Pero sí. Cuando la vi lo primero que pensé fue esa. Era muy... Muy bilbaína. Y este fue... Este año... Joder. Esta fue de las fotos que más... Una de las fotos que más likes he conseguido. O sea. Fue una... Una locura. Y era solo un gato ahí... Desperezándose. No sé. Cosas. Cosas. Esto es todo... Esto es todo... Vacaciones. Cato es igual like. Sí. Sí. Las señoras ahí y tal. Cato es en internet. La calle Francia ha colgado una camisa del Athletic en un balcón. Cuidado, Oyer. Que Oyer... Bueno, Oyer que sepáis que es periodista de... De aquí de Gasteiz. Que lo sepáis. Y que sepas, Oyer, que aquí hay mucho aficionado del Athletic. ¿Eh? Athletic sale. Oyer Ramón... Yo a Ramón lo conozco desde tiempos inmemoriales. Le tengo... Tengo unas ganas de... Con la tontería de esta que últimamente hemos... Ha pasado mucho por aquí. Tengo muchas ganas de verle. Porque hace tiempo que no estoy con él. Hace años. Yo con... Con el Ramón... Tengo un recuerdo de haber estado en la fiesta de celebración. De la victoria de... De este... De... De Urrutia. A la presidencia del Athletic. Hace más años que Cristo. En el Hotel Seratón de Bilbao. Con... Con toda la gente... Con los serrinortes. Serían aquellos... La gente más chunga del barrio. A las 5 de la mañana. Bueno. Bueno, bueno. Un Cristo... Recuerdo como si fuese ayer aquel día. Aquella noche. Que serían las... Las 5 de la mañana o así. Y aquí tenéis por más fiestas de Vitoria. Aquí fue cuando empecé a trabajar... Eh... Cuando empecé a trabajar la... El... El esto. Lo... La... El... El proyecto de las fotos de fiestas de Vitoria del 2019. Este fue el día 11. Que ya estaba en... De veraneo. Y me llevé para... Y me llevé el trabajo para allí. Hostia. Y nada. Mirad. Aquí tenéis el frontón. Frontón o Gogeta. De Vitoria. Ahí tenéis fotos de mi padre. Joder. Aquí hay muchas fotos que... Hostias. Hasta el día del corpus. Y toda la hostia. No os digo nada. No os digo nada. Fotos del corpus. Y toda la hostia. Eh... Y fiesta. A ver qué más hay por ahí. A ver si os puedo enseñar alguna cosa. Y si no, nos vamos. Hay muchas fotos. Mirad. Este es Eugenio Recuenco. Que no sé si os sonará el fotógrafo de Eugenio Recuenco. Maravilloso. Es este hombre. Pues tengo el placer de haberle hecho una foto a Eugenio Recuenco. Una pasada. Una locura. Haberle podido fotografiar a este hombre. Oyer Bravo dice que esas sillas de Logueta compiten con las del polideportivo de Mendy a las más incómodas del planeta. Eso es. Las sillas del polideportivo de Mendy a Roza. Bueno, en realidad, todo asiento que esté en algún recinto deportivo de Mendy a Roza, es decir, el polideportivo, el frontón o el campo de fútbol, son incomodísimos. Yo no he encontrado nunca asientos más cómodos en mi vida. O sea, horrible. Horrible. Mira, Juanel lo conoce. Juanel lo conoce a Eugenio. Es increíble este hombre. Un genio. Os recomiendo que veáis su obra a diseño. Bueno, preparó la imagen de varios, lo diré, videoclips de Rammstein. Increíble. Maravilloso. Maravilloso. Y el edificio Carrion lo tenéis ahí. Esto es... Esto fue... Esta foto está hecha. No sé si es con una esmena o con la lomo. Yo creo que es con la esmena. Con la que se hizo. No, con la lomo. Mira. Con la lomo LCA. El 19 de mayo del 2019. Bueno, esta es anterior. No, no. Esto... Esta foto la hice cuando volví de Berlín. Y mira, la Semana Santa de Bilbo del 2019. Esto tiene un año más o menos. Dos años, perdón. 27 de mayo. De marzo. O sea... Bueno, es que cuando vas a lo que te da un poco igual la incomodidad. Esta foto las hice con mi móvil actual. Mirad. Venga, un homenaje para los chavales que tenemos por aquí del Atleti. Foto hecha... Mira, un Air Force HP5. Lo que no me acuerdo es con qué cámara hice esas fotos. Pero ahí tenéis. Sam Mames. Bueno, y aquí tenemos a mi amigo Álvaro, blog de Bori. Bilbao. Más de Bilbao. Más de Bilbao. Mi padre sonriente. Mi amiga Maite. Berlín. Tenéis parkour. Mira, tenéis parkour ahí a tope. Parkour a tope ahí, chavales. Parkour a tope. Aquí la peña haciendo fotos a la catedral de Berlín. Ostias, esta foto está hecha con Pro 400. Con el Pro 400H. El que ya se ha descontinuado de Fuji. Menudo mito, blog de Bori. Blog de Bori. Don Álvaro Borquez, chavales. Vaya crack. Vaya crack es, Álvarito. Tipo al que quiero y aprecio una barbaridad. Esta foto es de Berlín. Esta está hecha con una lomo. Putas ganas tengo de ir a Berlín. Qué ganas. ¿Cómo te quedan tan bien las first of the roll? Yo no sé cómo cojones me salieron. Esta, mira, no salió tan bien. Pero esto es formato medio. Esto es un hectare. Esto es un hectare. De locos. Mi pollero. ¿Recordad siempre? Support your local pollero. Mira, hoy me he hecho un support your local pollero y no lo he puesto. Mañana a la mañana lo pondré. Nevando. El 3 de febrero de 2019. Aquí tenéis a mi primo. Que le hice un reportaje fotográfico. Esto es Berlín. Qué bonito, tío. Qué bueno. Mirad, y esto también lo hice. Yo esto creo que hice una expo de Berlín. También. El último viaje que hice a Berlín hice una expo. Incluso puse, lo promocioné, puse pasta además. Fotos de aquel viaje. Hombre, no. Quítate ese like, por el amor de Dios, Antonio. Sí, tengo una fijación absurda por los carteles estos, de las placas de las calles de Berlín. ¿Ese taxi era un Trabant? Efectivamente, ese taxi era un Trabant. Este taxi era un Trabant. Estos Trabant estaban hechos. El componente de la chapa no era chapa. Era prácticamente meter, coger cartón, coger madera, coger todo y echarle pegamento y hacer una mezcla fuerte y para adelante. El Trabant era de todo menos seguro. Bueno, qué cojones. Don Carlos, márchese. Cuídese y mañana nos leemos, ¿vale, tío? Un abrazo, descansa y estudia. Mirad, y aquí tenéis... Aquí tenéis Eisaro. Esto es un... Un Lomography, un ISO 800. Que todavía tengo uno por ahí. Y... Y poco más, y poco más. A ver si veo a alguien conocido que os pueda gustar, alguna cosita guay y tal. Pero yo creo que no hay mucho más así... Yo a veces también me obsesiono un poco con carteles. De hecho, tengo una camiseta con uno de One Way de Nueva York. Yo de Nueva York tengo por ahí alguna foto. A ver, por ejemplo, esta foto está guay. Es del mercado medieval de Vitoria. Que es muy recomendable. A ver si cuando todo esto se pase, os recomiendo que visitéis el mercado medieval de Vitoria-Gasteiz. Que está francamente guay. Que es muy grande. Que tiene un ambiente guapo. Y dura de viernes a domingo. Es todo el fin de semana. Mirad. La esplanada del Wogen. Cuando todavía había turistas. La semana pasada, el domingo pasado estuve por allí. Me da una cosita a verlo todo tan vacío. Es que veo fotos ahora de eventos. Y se me hace todo tan raro. Mirad. Esta es de las primeras fotos guays que recuerdo que hice. 2008. Esto no lo sitúo específicamente en el mapa. Yo creo que puse ahí Cornellá. Pero no estoy seguro de si esto era Cornellá o no. Joder. Esto es 2008. Esta foto es del 2008. Uf. La que no ha llovido desde entonces. Castellés. Efectivamente. Yo ya os digo que por aquel de entonces. En 2008 tenía un rollete con. Con una chica de Sunboy. Una gran mujer. Una gran persona. Y estaba metida en. ¿Cómo se llamaban estos? Los espectáculos pirotécnicos. Los. Los demonios estos. Que tiran cohetes y tal. Eso lo sabrás tú, Nuria. Yo no tengo ni idea. No me acuerdo. No me acuerdo. Como se llamaba esa. Y estuve. Dos o tres veces. Ella. Ella hacía. Diablas. Los diaplas. Y. Y joder. Ella estaba en una. En un conjunto. O colla. O no me acuerdo. Como. Como leche se llamaba. Aquello de. De diaplas. Y. Y. Y hostias. Era. Era curioso. Era curioso. Porque iban con su. Con su batucada y tal. Estaba guay. Estaba guay. Y. Y me enchupé bastante folclore. Folclore catalán. En aquellos días. De hecho. Por ahí tengo alguna foto. Las tengo que recuperar. De. De. De amigos de la. ¿Cómo era? De la asociación de amigos. De la sardana de. De. De Cornellá. Que era como. Hostias. Era muy gracioso. A mí. La sardana siempre me ha hecho mucha gracia. Lo siento. A. Mira. Retrat. Un retrato de. Un retrato de un colega. De Javi. Un chico de. Un chico de. De Bilbo. Con su. Harley. Aquí tenéis la. La. Mosca 5. Una cámara bien chula. Esto es. El Euskalsex. Una foto de 2008. Del festival. De cine erótico. De Bilbao. Creo que se llamaba. O de Euskadi. Pero que se celebraba en Bilbao. El Megapark. Se celebró. En una nave del Megapark. Donde ahora está la. La tienda de. De animales. O donde antes estuvo. Donde después. Creo que montaron el. A. El. El. Como se llama. Esta tienda de deportes. No era el Decathlon. El otro. El Forum. O sea. No os digo nada. Qué tiempos aquellos. Esto es. Un concierto de fiestas de Vitoria. Que la foto está muy guay. Porque parecen zombies. Toda la gente mirando hacia adelante. Aquí ya empiezan otra vez. Fiestas de Vitoria. Muy, 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 muy guay. Mirad. Mi food track favorito. Esto es magia. Esto es magia. Un churro. No hay cosa más sencilla. Y te alegra la vida. Una barbaridad. Este es el mercado de ajos. Del día de Santiago. En Vitoria. Un honor haber podido fotografiar a este señor. En 2010. Fotografié a Paco de Lucía. En el Festival de Jazz de Vitoria. Increíble. Y mirad. Este señor es Alberto García Alix. Y pude fotografiarlo. Posó para mí. Bueno, para mí no porque por amor al arte. Sino porque... Porque yo estaba en ese proyecto. Estaba en el proyecto de esta sala. Y le pedí a ver si me podía dejar una foto y tal. Y posó. Hostias. Y no sabéis la presión que tienes cuando fotografías a la persona por la que amas el blanco y negro. Porque yo si fotografía en blanco y negro es por culpa de este señor. O sea... Uf. Uf. Y esta foto... Esta foto la imprimí. Se la he regalado a varios clientes. La tienen. De hecho, una de las mayores ilusiones es que sé que esta foto, una lámina de esta foto, ahora mismo está en una casa junto a una serigrafía de Chiguida. O sea... Uf. Uf. Increíble. Increíble. Un personaje, ¿eh? Un personaje. Un personaje. Hicimos una exposición de fotos de Garciálix. Una retrospectiva brutal. Y bueno, fue un show. Fue un show. Mira, esta fue de las primeras fotos que saqué con cámaras analógicas después de tantos años. Con una Voylander. Hostia, era un Kodak Gold. Fijaos. Con un Kodak Gold. Disparé. El 30 de mayo del 2018. Qué buena la del Banco de los Abuelos. Mirad. Esta... Esta está hecha con la FED 2. Joder. 7 de julio del 18. Ya vamos para 3 años. Y esta está hecha con una trip. Madrid, iba a decir. Bilbao. Más Bilbao, chicos. Para que disfrutéis por ahí. Más Bilbao. Más Bilbao. Más Bilbao. En definitiva. Mira, hay un preservativo de control. Bueno, yo creo que hasta aquí vamos a llegar. Para que veáis un poco el percal. Y lo he dicho. Bueno, si tenéis que ir a una barbería en Madrid, ir a donde mis amigos de Chambery 5. Pues vamos a pegar el cierre, chavales y chavalas. Que ya viene siendo hora de echar el cierre. Llevamos, a ver que mire por aquí, casi dos horas y media. Últimamente empiezo ya a quedarme a gusto con ese tiempo. Así que nada, ha sido un placer. Gracias por haber estado ahí. Por haberos pasado. Por haber compartido este tiempo. Por todo lo que hacéis. Nos vemos a lo largo de esta semana. Nos volveremos a ver. Probablemente viernes y sábado haré directos de GeoGuessr. Pero podemos estar hablando también de chorraditas. Y luego el domingo que viene otra vez más ronda de cámaras. Y más hablar también de tonterías como estas. Poco más. Nos juntamos la semana que viene. Y gracias a todos los que habéis estado ahí. Y nada, voy pasando esto. Me voy despidiendo. Y gracias por todo. Nos vemos. Un abrazo. Sed buenos. O sed malos ya. Y Gabón. Buenas noches. Buenas noches. Volanit. Y nos vemos. ¿Vale? Un abrazo, chicos. Chao.